poco a poco se va incrementando el número de participantes ya estamos 74 yo creo que bueno mientras que yo hago una pequeña introducción pues terminará de incorporarse las personas que están en la sala de espera y bueno empezamos ya porque mi parte es quizás la que no pasa nada si lo primero todo es daros la bienvenida esta tarde a esta jornada que vamos a celebrar en la que principalmente pues vamos a hablar de las herramientas que bueno que hemos estamos desarrollando a través de plataforma tierra para ayudaros en un poco en la gestión de las explotaciones agrarias le dedicaremos especial atención al cuaderno de explotación pero también pues a otras herramientas que ya están disponibles y que bueno desde siempre pensábamos que iban a ser parte integrante de un conjunto de soluciones que ayuden al agricultor a tomar decisiones y fundamentalmente pueda ser lo más eficiente y lo más rentable posible a mí me gustaría haciendo una pequeña introducción una pequeña explicación de por qué plataforma tierra nosotros como la mayor parte de vosotros ya sabréis pues tenemos una relación muy estrecha con el sector agroalimentario que hemos venido desarrollando a lo largo de los años y que bueno pues ha estado vinculada tanto a la parte financiera como caja mar como también pues a la parte de apoyo a la generación y la transferencia del conocimiento pues con nuestras estaciones experimentales tanto la de las palmerías en almería como paiporta en valencia pues hemos organizado desde siempre muchísimas jornadas hemos realizado muchísimas publicaciones y bueno siempre con el mismo objetivo de facilitar o ayudar al progreso del sector agroalimentario español y bueno pues hasta hace relativamente poco todo lo hacíamos pues de manera tradicional es decir que realizamos nuestros trabajos nuestros ensayos en nuestras estaciones experimentales o lo realizamos en colaboración con distintos agentes tanto del sector público como del sector privado y posteriormente pues organizamos actividades más presenciales de visitar nuestros centros de jornadas que inicialmente también se celebraban en nuestro centro y que posteriormente y progresivamente hemos venido celebrando pues a lo largo de toda la geografía española pero bueno pero desde hace ya unos cuantos años empezamos a pensar de que había que utilizar las nuevas herramientas para poder llegar a cuantas más personas mejor y dentro cuando empezamos a pensar en cómo podría ser ese proyecto para ayudar a favorecer la digitalización del sector agroalimentario claro pues siempre te surge la duda de por dónde empezamos no entonces en esa ante esa duda pues empezamos a reflexionar de qué factores eran los que podían contribuir a mejorar en mayor medida la rentabilidad de los agricultores y se nos venían varias ideas a la cabeza no en primer lugar pues estaba el mercado no es decir que en función de que seas capaz de vender lo más caro posible tus productos o de comprar lo más barato posible los insumos pues iba a conseguir mejorar tu rentabilidad no tradicionalmente pues quiénes se había dedicado a comercializar los productos agrarios pues aquellos que tenían eso un cierto espíritu inquieto que estaban continuamente moviéndose de un lado para otro que visitaban pues los distintos zonas donde se producía aquello que querían comercializar viendo lo que pasaba en el campo pues ya se hacían una idea de cómo podía estar la oferta que hablaban continuamente pues tanto con los productores que eran los que generaban esa oferta como también con los compradores finales que eran un poco los que iban marcando las tendencias en la demanda en función de toda esa información que ibas a la cual tenía acceso pues normalmente eran los que conseguían pues comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible no al final la información y sobre todo una información de calidad pero era lo que te permitía pues estar lo mejor situado posible en los mercados y antiguamente cuando la información pues se recogía de manera presencial de manera personal pues casi que la forma de obtener esa información era pues desplazándose continuamente con los vehículos o en los medios de comunicación que pudiese tener en cada momento entonces por ese motivo cuando empezamos con plataforma tierra uno de los servicios que teníamos claro que tenía que estar disponible era información sobre mercados y bueno pues a partir de ahí hemos ido desarrollando toda una batería de indicadores y actualmente pues tenemos a 56 productos los cuales hacemos un seguimiento permanente de pues de los principales de las principales variables el precio por supuesto pero también intentamos saber cómo está la oferta cómo está la demanda cómo está el comercio exterior etcétera el otro factor que también consideramos desde el primer momento que era crítico para la rentabilidad sobre todo a largo plazo de las explotaciones agrarias era la innovación el tener acceso a las mejores tecnologías y sobre todo a las tecnologías que más nos podían aportar que mejor se adaptaban a lo que cada uno hacía en su factor de diferenciación el agricultor inquieto que estaba permanentemente observando qué tecnologías llegaban pero que antes de tomar la decisión de si la incorporaba o no en su explotación pues se iba a preguntar a otros que ya la habían incorporado para saber pues lo bueno y lo malo que se habían encontrado a lo largo del camino pues al final se hacían una compra lo más inteligente posible y al final conseguían pues estar siempre un poco a la vanguardia no y al final pues mejoraban permanentemente su productividad y también pues bueno pues intentando reducir sus costes no y ese también pues yo creo que siempre ha sido un factor diferencial de los agricultores o de las empresas que han estado a la vanguardia y que han sido lo más rentable es posible no y luego otra cuestión y también eso mirando un poco al pasado el agricultor que siempre era más más meticuloso que iba anotando un poco todo lo que le ocurría en su explotación que veía un poco los efectos que tenían las diferentes condiciones climatológicas sobre el desarrollo de sus cultivos y que o bien tenía una muy buena memoria se acordaba de lo que pasaba de un año para otro o lo iba apuntando en una libreta y lo iba recordando pues de tiempo en tiempo pues eso tanto la repercusión de esas condiciones climatológicas como luego las distintas pruebas que iba haciendo en cómo manejaba su cultivo en qué cantidad de insumos utilizaba o qué prácticas culturales desarrollaba y comparaba pues lo que había hecho con los resultados que había obtenido al final le hacía ir continuamente mejorando las decisiones que iba adoptando y bueno pues para intentar ampliar trasladar esa capacidad de observación y bueno sabiendo también que cada vez hay mucha más información disponible que cada vez se puede acceder a mucha más información que lo cual añade complejidad porque un exceso de información muchas veces pues te puede llevar a la confusión de no saber cómo utilizarla pero también con las nuevas herramientas que están surgiendo que nos permiten analizar de la manera más bueno pues objetiva posible esa información al final podíamos bueno pues traer conclusiones que nos ayudasen en nuestro día a día y con ese objetivo con esa idea pues cuando empezamos con la idea de Plataforma Tierra pues hace ya prácticamente cuatro años uno de los servicios que siempre tenía tuvimos presente que debía de estar en Plataforma Tierra era por un lado el cuaderno de explotación un cuaderno de explotación, un cuaderno de campo en el cual íbamos a ir recogiendo todo lo que hacíamos en nuestra finca y bueno y asociado a ese cuaderno de explotación pues aquella herramienta que desde un punto de vista más teórico objetivo pues nos ayudaban a tomar las decisiones para algunas de las tareas que hay que hacer con más frecuencia como es pues el riego y el abonado y bueno y en la medida de lo posible también el tratamiento de plagas y enfermedades ¿no? Cuando como digo cuando empezamos hace cuatro años claro no teníamos ni idea de que finalmente el cuaderno de campo iba a ser una exigencia normativa y que nos lo iban a imponer desde la administración pública ¿no? Entonces antes de conocer esta última variable nos planteamos unos objetivos que en su momento nos parecían muy ambiciosos ¿no? Y como herramienta que nos puede ayudar a ser cada día mejor pues nos conformamos con que al cabo de cinco años pues alcanzásemos un número de usuarios de unos 35.000 ¿no? Empezando por 2.500 en el primer año ¿no? Al final las circunstancias pues eso han cambiado por esta cuestión que os comento de la obligatoriedad pero lo malo de esta obligatoriedad es que ya parece que nos predispone negativamente al uso del cuaderno de campo y solo nos fijamos muchas veces en para qué va a servir a la administración el cuaderno de campo que si va a servir para controlarnos o si va a servir para saber lo que estamos haciendo ¿no? Pero a mí me gustaría retomar esa idea inicial de cuando empezamos con el proyecto y era que si conseguimos saber todo lo que estamos haciendo en la explotación y podemos comparar los distintos resultados que se obtienen pues probablemente vayamos mejorando poco a poco ¿no? Pero para ello también es importante y creemos que es necesario que compartamos lo que hacemos unos con lo que hacemos los otros ¿no? porque cada uno pues puede estar descubriendo una nueva tarea una nueva forma de hacer las cosas que mejoren lo que estábamos haciendo hasta ahora ¿no? Y con esa filosofía es con la que bueno pues hemos desarrollado nuestro cuaderno de campo teniendo también siempre muy presente que tenía que intentar ser lo más sencillo posible ¿no? Y bueno pues Alejandro lo presentará ahora a continuación ¿no? Y bueno y pues Alejandro y Isaac lo van a presentar a continuación ¿no? Y bueno y para finalizar como el riego y el abonado es probablemente las decisiones que tienen que tomar con más frecuencia los agricultores y que ese riego y abonado están condicionados por una serie de variables que son imposibles medir pues fue también la primera herramienta que pusimos en marcha en Plataforma Tierra que era una herramienta de recomendaciones de riego y fertilización que es también de muy sencillo uso y de más fácil uso todavía si la vinculamos al cuaderno de explotación y posteriormente pues Carlos también os la presentará. Así que nada por mi parte nada más que una vez más pues reiterar el agradecimiento por estar acompañándonos esta tarde espero que sea de utilidad y estamos abiertos a cualquier sugerencia, pregunta o cuestión que queráis plantearnos. Muchas gracias y Alejandro. Gracias Roberto. Bueno pues aprovecho este comentario para recordaros que dentro del webinar abajo en la barra de la aplicación tenéis una zona donde podéis levantar la mano y también una especie de chat de preguntas y respuestas que nos pueden ayudar a luego si no somos capaces de responder todas pues por lo menos tenerla registrada para hacernos llegar la respuesta en caso de sea necesario. Entonces yo voy a ir rápido también porque lo que creo que lo importante es que Isaac que esté aquí con nosotros nos presente el cuaderno, lo que es la demo del cuaderno se me vais a dejar un momento que comparta aquí pantalla, compartir, aquí está. Bien, entonces como bien ha dicho Roberto estamos aquí hoy para presentaros el CX Tierra que es el nombre que le hemos puesto a con explotación digital. Para entrar a ello quería yo también hacer una pequeña reflexión sobre Plataforma Tierra. Esto como veis llevamos una tradición, ya he comentado Roberto, de apoyo al sector y se puede decir que el último elemento ha sido Plataforma Tierra de una cadena de muchas innovaciones y aportaciones y Plataforma Tierra es un grano más en toda esta cadena que nos ayuda a predicar con el ejemplo de la digitalización. Es decir, todo lo que hacemos, llevarlo al mundo digital con todas las complejidades que tiene. El último, bueno, esta plataforma para el que no la conozca entiendo que sí porque os habéis podido registrar en el webinar comentaron muy rápidamente que tenemos las secciones de contenido que mantenemos actualizadas y como ha dicho Roberto nuestra sección de mercados que tenemos que es una joya porque incorporamos ahí muchísimos datos de distintas fuentes en un solo sitio creemos que eso es muy interesante. Hay mucha documentación de innovación de los proyectos que hacemos en las estaciones experimentales que se despliegan también en la plataforma para todo el que tenga interés y por supuesto formación y cursos y webinars y tal. Pero dentro de esos tres bloques que he comentado, el cuarto que son las herramientas con ese nombre que no le hemos puesto un nombre muy marketiniano pero nos gusta pensar que son herramientas de utilidad y como ha dicho Roberto tienen un fin muy importante y es que empezamos por planes de riego y fertilización precisamente con una herramienta muy sencilla de utilizar, con alguna innovación en el mercado como era el usar la predicción meteorológica para establecer los planes de riego y también utilizando nuestras investigaciones dentro de los centros experimentales para hacer, por ejemplo, los algoritmos de planes de fertilización. Esto también es importante porque son herramientas de uso gratuito, no son herramientas que tienen mucha floritura en el sentido de que tengan sensorización o que tengan análisis de imagen satelital, etcétera porque lo que estamos intentando es poner herramientas también que vayamos dando pequeños pasos para ayudar a aquel que está iniciándose en el mundo de digitalización o herramientas que te sirvan para contrastar otro tipo de herramientas más avanzadas que podéis tener en vuestra explotación. Y por último, en lo menos importante, estamos trabajando en la gestión integrada de plagas que pronto sacaremos una versión inicial de esta herramienta para ayudaros a entender mejor la gestión de este tipo de incidencias. He comentado también que en breve, creo que esto es que inicia también, que la semana que viene seguramente saldrá una sección nueva llamada La Comunidad y esa comunidad nos va a ayudar también a desplegar contenido de colaboradores con su propia firma, con su propia opinión dentro de la plataforma, un poco como plataforma de desarrollo de contenido propio. Entonces, yo animo a todos los que tengan inquietud por escribir o por divulgar conocimiento que se pongan en contacto con nosotros, que seguramente tenga sitio en esta plataforma de comunicación. Y ahora entramos ya de lleno al problema que nos ocupa. Y cuando digo el problema, como bien ha dicho Roberto, todo esto empieza en 2012 cuando es obligatorio crear un cuaderno de explotación, en ese momento un cuaderno de campo, en ese momento en papel y con unas características determinadas. ¿Qué ocurre? Y como bien decía Roberto, yo cuando entré en esta empresa, que fue ya hace tres años, la idea del cuaderno de campo ya era central a la plataforma, porque nosotros no vemos el cuaderno de campo como una recopilación de datos, sino como una nueva forma de trabajar. Entonces, esta obligación normativa que nos presenta aquí el Ministerio, con nuestros reales decretos, que han salido tres a final del año pasado y ahora han sacado otro de sequía que nos amplía las fechas. Bueno, entre otras cosas, para lo que nos afecta con la explotación, ha hecho algún pequeño retraso de algunas fechas. Pero en el fondo, nosotros lo que vemos es que es un poco una sopa de letras. Es decir, al final es una cosa compleja. Hoy he estado en una charla donde explicaban toda la gama de reales decretos y tal, y realmente es muy complejo. Ahora mismo tenemos el del CIEX, que es el que establece la obligación de entregar la información digitalmente a través de un cuaderno de explotación, que se compone de muchas piezas. No hemos querido traer aquí tampoco esa complejidad, porque hay mucha literatura allá y seguramente ya conozcáis parte, pero que sepáis que se compone de ese sistema de intercambio, pero por debajo está también la REA, que es el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, y que a partir del 1 de julio es obligatorio tener registrada la explotación para que luego se pueda utilizar en esta entrega de información digital. Y luego está el CIEX, que en sí mismo es el cuaderno digital, y que el Ministerio tiene un cuaderno digital público, y luego estamos las empresas que estamos desarrollando, hemos desarrollado cuadernos desde el punto de vista del ámbito privado. Entonces, el Real Decreto obliga al Ministerio a proporcionar una herramienta y obliga una herramienta pública, como digo, y también unos medios para que nosotros como privados podamos entregar la información en vuestro nombre. Aparte, hay dos reales decretos más que no voy a detener, pero son importantes, que son el de nutrición sostenible y que implica tener un plan de abonado, esto viene más a futuro, y el de productos fitosanitarios, donde también tiene una serie de obligaciones. Todo esto, este mix, tenemos un calendario, que ya digo que la semana pasada teníamos ahí en septiembre del 2023 la obligación de entregar los datos, y eso se ha movido a enero del 2024, entiendo que todos ya lo sabéis, pero sigue habiendo unos compromisos, como son, por ejemplo, el 1 de julio, donde se libera esa primera versión del cuaderno de explotación digital de la administración, que además es un cuaderno digital que está distribuido en las distintas comunidades, con lo cual cada una tiene que proporcionar esa información porque todo va como en cascada. La información se entrega a las comunidades y las comunidades no entienden al ministerio. No solo aquí no vamos a entrar si se entrega demasiada información, para qué se usan los datos, o si el plan es muy agresivo. Sí que lo vemos como una oportunidad para esta digitalización, pero siempre teniendo en cuenta todas las problemáticas que hay en todo el sector y en todas las explotaciones que no son pocas. Entonces, el 1 de julio se libera y nos permiten también a los privados conectarnos con el sistema. El 1 de septiembre sigue estando la obligación para aquellos que estén acogidos a algún tipo de subvención, en este caso lo de Corregímenes, por ejemplo, se sigue estando la obligación de empezar a entregar datos en séptimo. Y el 1 de enero del 2024, como bien veis ahí, pues se obliga a esa primera hornada de explotaciones que tienen más de 30 hectáreas de tierras de cultivo o más de 30 hectáreas de patos permanentes o 10 hectáreas de leñosos o que tengan 5 hectáreas de regadío o que tengan un embranadero. Eso es importante. Y también al 1 de enero del 2025 se expande toda esa obligación al resto de explotaciones. Por lo cual, todo esto, que como digo, es complejo, muy complejo, la normativa que hay abajo es muy abundante, tiene muchísimos flecos, tiene muchísima información y requiere muchísimos datos. Y lo que sí hemos visto es que las herramientas públicas que van a presentar son herramientas más pensadas para registrar datos y no son tanto unas herramientas de uso diario o usables como lo que vamos a presentar aquí. Entonces, con todo esto, que es una complejidad y que sabéis que ahora mismo es un tema bastante candente, nosotros creemos que aportamos una solución desde Cajamar para precisamente aliviar ese problema. y esa solución, antes de enseñarosla, os voy a dar cinco, no solo los cinco pilares por los que hemos montado la solución y que creemos que son buenos para vosotros. Lo primero, ya digo, CX Tierra, nuestro programa digital de explotación, el primer punto es que es el más sencillo de utilizar y esto está demostrado en el mercado, no es un producto reciente, no es un desarrollo nuevo, lleva cinco años ya funcionando en el mercado, con lo cual tiene muchísimo conocimiento dentro, tiene muchísimas herramientas, utilidades y básicamente lo que aquí intentamos hacer y la filosofía que siempre hemos tenido aquí, como decía Roberto al principio, es que esto tiene que ser una forma de trabajar, una forma donde se una el técnico y el agricultor de una forma digital que es un poco lo que nos obliga a registrar tanto dato y claro, si no tenemos herramientas que nos ayuden a llevar ese día a día, pues luego se nos va a hacer bola a todo el poder entregar los datos cuando se pidan, luego entrará Isaac ya en el detalle de ese flujo, pero el primer punto importante es el más sencillo de utilizar, segundo y esta es la oferta que Cajamar hace y también con ese conocimiento de la problemática del sector y el problema que hay ahora mismo para implantar estas soluciones a todos los niveles es que es gratis, gratis para todos el primer año y para los años siguientes sucesivos será gratis para los clientes del grupo cooperativo Cajamar entonces importante segundo punto es un producto gratuito además aquí hay una cosa ya importante no hay ningún asterisco no es gratis asterisco no hay nada que diga los asterisco en un gratis siempre como que dan poca confianza bueno pues aquí no hay ningún asterisco es gratis el primer año y los siguientes para nuestros clientes importante hablar al hablar de la gratuidad es que el cuaderno de explotación lo que tenemos la obligación es de entregar los datos de la explotación pero claro esa explotación es la que por decir una forma utiliza una licencia de este producto pero la licencia en sí misma la explotación en sí misma no es la que hace todo el trabajo porque hay una serie de roles ahora después pueden traer los roles pero que sepáis que el producto es gratuito y tiene para cada explotación se pueden tener distintos usuarios que tengan acceso a distintas herramientas es una herramienta además que tiene una componente web que veréis ahora después y una aplicación móvil que la acompaña nativa tanto para Android como para iPhone tercer punto que está adaptado a la normativa lógicamente a la que hubo y a la que está viniendo y en esto es un continuo es decir no es una cuestión que digamos no hay ningún cuaderno de campo hoy en día que esté adaptado al CIEX porque el CIEX todavía no está disponible pero todos estamos trabajando nosotros como el que más para tener esto disponible el día 1 de julio empezaremos con las pruebas que nos abran en cuanto nos abran el sistema que todavía no está abierto empezaremos con todas las pruebas de integración ya veréis ahora cuando comente Isaac la diferencia que hay por ejemplo en un cuaderno de campo CIEX o PreCIEX básicamente es que hay muchos datos que van a haber dado por la propia normativa o por la propia registra del sistema el cuarto punto y no menos importante es una ayuda y un soporte personalizado es decir tenemos un equipo técnico detrás en Plataforma Tierra en Cajamar que están aquí para ayudaros a entender cómo se implanta qué problemática tiene la problemática en distintos cultivos la problemática en distintas zonas de España y ayudaros a implantar y a entender bien el proceso este de adoptar el cuaderno de explotación pero como veréis y por qué nos aventuramos a decir podemos dar una ayuda en su parte personalizado porque es que el producto es el producto más sencillo de usar del mercado entonces esperamos tener poco soporte esperamos tener que ayudaros poco porque vais a ver que es un producto muy sencillo pero tendréis distintos canales whatsapp, telefónico email y web y ya por último y tampoco menos importante son que vuestros datos estarán seguros unos datos están protegidos en un entorno encriptado que tiene comunicaciones lógicamente también encriptadas hacia el CIEX y que por supuesto para nosotros poder entregar gracias a vuestra explotación tendremos que tener vuestro consentimiento para actuar en vuestro nombre delante de la administración por último antes de entrar a la demo comentaros los tres roles que de alguna forma nosotros visualizamos para este tipo de productos por un lado los agricultores que tienen un día a día donde tienen que aplicar tratamientos registros de actividades tienen que recibir las recetas de alguna forma en este caso digital recibir notificaciones del técnico etcétera es un día a día que nosotros visualizamos que es un trabajo para el agricultor para la persona que está en el campo más usando la aplicación móvil luego tenemos a los técnicos que lógicamente pueden usar la aplicación desktop o la móvil las dos son totalmente operativas y funcionan igual lo que pasa que la móvil está menos pensada para un uso intensivo está pensada más para eso tomar tareas o cualquier aplicación de algún tratamiento etcétera pero en un caso necesario un técnico está en el campo y tiene que hacer un cambio o reaceptar ahí mismo lo puede hacer perfectamente para técnicos está mejor pensada la aplicación web que te va a permitir hacer tratamientos masivos que te va a permitir hacer importaciones etcétera que te van a permitir validar esos tratamientos o esas aplicaciones que vaya a hacer el agricultor y lógicamente será otro canal de comunicación donde podrá enviar mensajes a los distintos componentes o a los distintos usuarios de esa explotación que gestione puede gestionar múltiples explotaciones tanto si es un técnico independiente o como si es un técnico que trabaja en una cooperativa o en una empresa porque para cooperativa y empresa también tenemos esa visión de gestión de equipos esa visión de información estadística esa visión un poco de de los distintos distintas capas que tenemos en el sector y yo no me enrollo más Isaac cuando quieras todo tuyo vamos a pasar a haceros una demo de CX Tierra y espero que os guste muy bien pues nada como dice Alejandro vamos a hacer una demo voy a compartir pantalla aprovecho para daros las buenas tardes y agradeceros vuestra presencia por supuesto a ver se ve ya si no ya se ve ya se ve bueno pues nada bienvenidos a CX Tierra esto es la pantalla de inicio del entorno web vale de la herramienta y esto es este es el perfil de este es el perfil de técnico vale voy a aprovechar para para explicaros los diferentes perfiles que ya ha dicho Alejandro que hay y como os digo este es el perfil de técnico que tiene un perfil de técnico con respecto al perfil del agricultor vale pues primera diferencia el técnico puede ver todas las explotaciones y todo el personal de aquellas de aquellas explotaciones valga la redundancia que está asesorando entonces aquí como podéis ver son ejemplos vale son demos vale de explotaciones pero podemos ver todas las explotaciones que este técnico en este caso yo pues estaría asesorando en este menú de aquí se vería todo el personal de todas las explotaciones con las que puede interactuar este técnico para ver si carga vale y que información se ve pues se ve el nombre de la persona vale a que explotación pertenece y que cultivo lleva esto para todas las explotaciones y como otra diferencia que no tiene el perfil de agricultor está el dashboard vale que como su nombre indica pues es un cuadro de mandos donde se ve de una manera así muy visual y rápida pues que sucede en todo el conjunto de explotaciones este dashboard también está dentro de cada una de las explotaciones por supuesto con la información solo de esa explotación también hay gráficas interactivas por ejemplo la de fitosanitarios que tú ves a lo largo del tiempo cuando se producen esto es para ver más o menos cuando hay más presión de alguna plaga o alguna enfermedad si nos vamos ya a la selección de explotaciones vale ya empezaríamos al menú principal a trabajar como como se hace el día a día pero antes de eso en todas las explotaciones tanto si eres técnico que empieza a trabajar con nosotros como un agricultor que empieza a trabajar con nosotros lo que primero que hay que hacer es grabar las explotaciones crearlas darlas de alta vale ahora estamos en Preciex entonces la única forma de darlas de alta ahora es importarlas o crearlas a mano si os fijáis aquí abajo hay un botón que pone un más vale este es el botón de acción que se va a usar en toda la herramienta tanto en el entorno web como en el entorno móvil que luego os enseñaremos vale aprovechando hay entorno web que es este y el entorno móvil son aplicaciones que ya se pueden descargar desde la tienda de aplicaciones de Android o de IOS vale y se llama CXR la herramienta descargada bueno dando el botón del más es como iniciaríamos el proceso de alta en este caso de una explotación vale no voy a hacerlo voy a enseñar como se hace por si entráis a solicitar una demo o ya contratáis el producto vale y estos son los primeros pasos las parcelas se pueden añadir una a una seleccionando voy a hacerlo más grande para que lo veáis gráficamente en un mapa vale una a una como digo a ver que haga zoom vale vuelve a seguir haciendo zoom pues nos llevamos aquí a cualquiera de estas de esta zona pues mira mi parcela es esta bueno puedo hacer más zoom vale pero bueno mi parcela sería esta ¿no? puedo por supuesto puedo cargar las capas del SIGPAC puedo vale cargo las capas del SIGPAC para que las veáis SIGPAC vale me cargaría el SIGPAC la capa de SIGPAC y bueno voy a reducir el tamaño y dando la siguiente ya habríamos creado la primera parcela no tiene mucho sentido porque claro cuando tienes dos parcelas vale pero cuando tienes más de 12 por ejemplo pues ya es una forma muy complicada de cargar la explotación la forma más rápida y la que nosotros aconsejamos ahora en Precx es darle a importar desde un Excel desde aquí te puedes importar desde un listado de parcelas que tengas en Excel desde la extracción que te haces de la PAC te sacas la hojita de donde aparecen las parcelas con sus cultivos y desde aquí se puede importar o te puedes descargar desde aquí una plantilla vale y rellenar esa plantilla en el Excel y luego importarla es muy fácil tú le das a importar Excel y lo único el importador reconoce las columnas del Excel lo único que tienes que hacer es asignar cada columna del Excel con el dato que se requiere donde la parcela el código de provincia SISPAC y todo esto no voy a hacerlo porque es un proceso ya te digo un proceso muy sistemático que sigue como digamos estos pasos pues primero cargamos las parcelas luego asignamos los cultivos que si están asignados en el Excel se cargan automáticamente crear unidades de gestión que son unas unidades lógicas de trabajo pues por ejemplo yo cuando voy a labrar pues todas las parcelas de leñosos las labro a la vez pues creo hay una unidad lógica que se llama leñosos las puedo seleccionar de un listado las parcelas pueden estar en más de una unidad de gestión pues alguna unidad de gestión para labrar otra para la siembra otra para cuando tengo que hacer un tratamiento X puedes hacer tantísimas unidades de gestión como quieras y puedes repetir parcelas luego hay que dar de alta la maquinaria los locales como los locales de aperos almacén de institutos sanitarios el equipo de trabajo que son las personas que intervienen en esta explotación tanto el niño de explotación como los trabajadores o los técnicos que estén asesorando y finalmente un resumen donde asignaríamos un nombre a la explotación la fecha de inicio de esa campaña y continuaríamos vale diferencias con respecto a CX ahora hay que cargarlo todo a mano cuando empiece el CX y estemos en CX la herramienta va a ser prácticamente igual lo único que va aquí vamos a darle un botón de importar previa autorización de la agricultura que podamos hacer gestionemos su explotación ¿vale? su cuerpo de campo digital y entonces lo único que voy a hacer es que desde el REA se van a bajar tanto las parcelas como los cultivos como toda la maquinaria que hay que es la importadora del Roma los locales también están informados y el dueño de la explotación sí que habrá que dar de alta al resto de personas porque no lo conoce la administración ¿vale? vamos a entrar en una explotación y entonces ya sí os voy a enseñar lo que es el día a día ¿vale? por ejemplo esta de Pepe Gómez podemos entrar en cualquiera ¿vale? la que queráis simplemente pinchando en ella entramos en esta explotación y entonces ya entraríamos a ver lo mismo que ve un agricultor con la diferencia de que un agricultor no puede validar los tratamientos ¿vale? que se registren y un técnico sí que puede por lo demás todas las funcionalidades son iguales y luego aparte está esta funcionalidad de aquí arriba que son reclaces sanitarias que si el agricultor está inscrito en ropa y tiene la certificación para poder hacer recetas también puede hacerla si no pues tiene que ser un técnico que es la saga y la asesoría bueno lo primero que nos encontramos es el menú de aquí arriba este menú con el fondo aquí verdecito donde nos indica todos los menús que hay aquí el cuaderno de campo como usted me indica es el cuaderno de campo es información general de la explotación y el día a día que aparece en la barra de abajo a partir de fitosanitaria que son todo el tipo de labores o acciones que podemos realizar en el campo luego también tenemos un mapa de incidencias que es para realizar vamos a entrar que es para realizar todas estas labores o tareas del campo de una manera más gráfica ahora haremos una otra información este es el dashboard que pueden ver los agricultores que es como os digo es el mismo que el general pero solo de su explotación el tema de ajustes que es para pues por ejemplo dar de alta una maquinaria nueva o modificar las personas y darlas de alta de personas nuevas en la explotación es un tema de ajustes generales de la explotación y recetas fitosanitaria que como digo estos son para dar como recetas lo mismo que cuando hace el médico cuando te pones malo por si tienes dolor de cabeza te receto para acetamol te lo puedes comprar y solo te lo tomas cuando se den las circunstancias exactamente igual vamos al cuaderno de campo y os voy a enseñar en primera instancia lo más complicado de todo bueno como veis aquí en información general es información general de la explotación si vamos a parcelas es información general de las parcelas que componen la explotación con relación de referencia SIGPAC y relación de cultivos esta en concreto tiene bastantes y está costando ahora cargar por el internet vale bueno aquí está en relación de parcelas vale hay dos páginas y relación de cultivos de esas parcelas hay más dos páginas y como os digo vamos a dar de alta un tratamiento fitosentario que viene a ser a día de hoy lo más complejo en cuanto a cantidad de campos y condiciones primero de todo hay que darle al más y entonces creemos una nueva línea vale hay que indicar sobre qué cultivos vamos a hacer ese tratamiento a ver en esta pantalla lo que estamos haciendo es representar una realidad algo que se ha realizado ya en el campo o que estamos a punto de realizar que ya tenemos ese producto elegido y que ya sabemos que vamos a aplicar vale por ejemplo vamos a hacer un tratamiento en un melocotonero vale vamos a ir aquí a parcela agrícola y podemos decir eso es que lo vamos a hacer sobre todos los melocotones o sobre alguna de las variedades en concreto vale si elegimos todos los melocotones aquí nos dejará elegir sobre todas las parcelas de melocotón que hay cultivadas independientemente de la variedad aunque luego sí que nos aparece la variedad y podemos decir no lo voy a aplicar en todas o lo voy a aplicar en algunas eso ya es selección de la realidad que se vaya a realizar producto fitosanitario pues aquí va a buscar contra la base de datos de ADMQ de ministerio no consulta en directo contra el ministerio sino que esa base de datos la tenemos ya incorporada en el digamos en el core de la aplicación en su día se hizo el trabajo de volcar toda esa base de datos del ministerio a nuestra herramienta y eso que ventaja nos aporta pues por ejemplo que la tengamos mucho más actualizada que la competencia en el sentido de que cuando hay un cambio en la administración nosotros cada lunes lo actualizamos se dio la circunstancia que en diciembre de este año el ministerio cambió la forma de presentar la información de ponerla a nuestra disposición cambió la forma de darnosla y nosotros no tuvimos ningún problema porque simplemente atendíamos a atendíamos a la información que se modificaba y íbamos a nuestra base de datos y la cambiamos pero el resto digamos nuestra competencia el resto de herramientas a día de hoy muchas de ellas no se podían autorizar ¿por qué? porque no tienen esa base de datos en su core sino que tiraban directamente de ellas y al cambiar tanto esa estructura no han podido seguir actualizándola nosotros lo tenemos todo utilizado bueno ¿cómo se busca un producto fitosanitario? pues se puede buscar o por el código o por el nombre del producto con tres letras o con tres números ya empieza a buscar por ejemplo que íbamos a aplicar con tres letras empezamos a buscar y aquí aparecerían todos los productos que tuviesen esas tres letras ¿vale? por ejemplo este la herramienta nos da una ayuda visual en color indicándonos que si hay algún problema si hay un color si hay un problema aquí abajo está la leyenda y en concreto el color naranja nos está indicando que no cumple tal y con la información que estamos pasando facilitando con lo que nos dice el BADMECUM ¿vale? bueno esto es porque no hemos indicado a qué problema fitosanitario pertenece ni la dosis ni el caldo ¿vale? por ejemplo vamos a a ver si vale para el Mindyuk este producto no me lo conozco pero lo he puesto al azar ¿vale? tiene que hacer la búsqueda a ver me he puesto una carro parece que está parece que está un segundo voy a buscar un segundo no sé no sé qué le pasa a esto tengo aquí una chuleta con productos ¿vale? porque este puede que no funcione perdonarme que no lo haya sacado antes ¿vale? en el ocotonero para la monilia el cooperval ¿vale? vamos allá con tres letras busca ¿vale? correcto ¿ves? el cooperval lo elegimos y para la monilia a ver si me busca parece que está que no encuentra vamos a empezar de nuevo añadir productos de suito sanitario cultivo como hemos dicho vamos a elegir el milocotonero ¿vale? parcela agrícola todas producto el cooper ¿vale? sí que busca ¿vale? cooperval ¿vale? monilia ¿vale? es como si estuviese actualizando la herramienta vaya por Dios bueno continuamos y ahora después volvemos bueno habría que indicar el problema fitosanitario que tenemos que sería la monilia ¿vale? monilia ¿vale? la dosis habría que indicar la dosis nos daría aquí al lado unos el umbral y podríamos pinchar sobre o el máximo o el mínimo para indicarlo o ponerlo a mano dentro del umbral permitido si si esa dosis estuviese fuera del umbral permitido según el Valemecum nos indicaría también un color naranja ¿vale? si se pudiese hacer en caldo pues estaríamos igual indicaríamos sobre el caldo la unidad exactamente igual la superficie sobre la que queremos aplicar el tratamiento ya nos aparecería indicada que es la suma de todas las hectáreas que hay en las parcelas quién es el aplicador en este caso lo voy a aplicar yo qué maquinaria hemos utilizado pues un atomizador el tractor esto es de la base de datos de maquinaria que tendríamos si estudiamos en SIEX o de la que hemos dado de alta ahora mismo el número de lote del producto pues el que aparezca en el producto que hemos comprado en el envase ¿vale? justificación aquí aparece un listado de justificación cuando esté el SIEX aparecerán las de las tablas que nos proporcionará el SIEX que cambian un poquito se puede elegir más de una justificación ¿vale? la eficacia es buena para este producto según indica Académico el plazo de seguridad y el plazo de reentrada son informativos ¿vale? la velocidad del viento habría que consignarla si el producto si perdón si la explotación está acogida a agricultura ecológica o a Global Gap ¿vale? habría que indicar el viento y si no no son obligatorios ¿vale? hay que indicar si tratamiento preventivo o no preventivo si es un tratamiento de preplantación o no y se pueden indicar anotaciones para que si el día de mañana hay una infección y hay algo que observar pues se indicaría aquí el TIRLE también dándole a guardar ese tratamiento se guardaría nos está diciendo que no cumple porque no hemos indicado el problema citosanitario por supuesto que no me deja cargarlo ahora lo probaremos de otra manera y veremos a ver si es un problema temporal o qué pasa como veis está dando un error naranja de que algo hay pero deja grabarlo ¿vale? esto viene a pie a colación para indicaros que a día de hoy en PreCX ¿vale? aunque estemos grabando algo incorrectamente se permite porque puede ser que por recomendación del técnico tenga que hacerse ¿vale? y luego ya se encargará el técnico de dar la justificación al inspector en caso de que tengamos infección bueno esta es la parte más complicada de la herramienta el cómo grabar un producto citosanitario el resto de operaciones que se pueden realizar en el campo son mucho más sencillas esta forma de grabarla dentro de cuaderno de campo citosanitaria como veis es en forma total es la que más le suele gustar a los técnicos porque es verdad que es la más rápida la otra forma es a través del mapa de incidentes ¿vale? que es la que más se asemeja al entorno del móvil que ahora después os lo enseñaré ¿vale? aquí es más gráfica como podéis ver en sombreado en colores se ven las parcelas que pertenecen a este explotador y en diferentes colores por los diferentes cultivos también hay información de cada uno de esos cultivos si pinchamos en uno de ellos pues nos hace zoom en el cultivo ¿vale? lo plegamos los tratamientos que se han realizado pues el que acabamos de realizar lo hemos realizado en esas parcelas que son las de la de melocotoneros ¿vale? y ya está aplicado el producto y para hacer uno nuevo ¿vale? simplemente aquí abajo el botón más nuevamente el botón de acción le daríamos aquí al más nos aparecería un desplegable con toda esa casuística que podemos realizar en este caso pues mira vamos a realizar otro tratamiento fitosanitario a ver si por aquí no nos da ningún problema ahora nos sale el mapa para elegir las parcelas podemos elegirlas a mano podemos utilizar alguna de las agrupaciones de cultivos que ya tenemos creadas o saludando de frutales o de arroz podemos hacerla por listado de parcelas eligiendo aquí en la parte izquierda cada una de esas parcelas o bueno lo que es más habitual es hacerlo a nivel de cultivo pues mira voy a hacer sobre la viña ¿vale? la viña ya me las marcas ahí son esas dos parcelas ¿vale? continuar ¿vale? pues mira solo quiero hacerlo sobre el merlot ¿vale? el de orilla siguiente y este ahora la receta perdón esto no son recetas el tipo de producto fitosanitario pues mira si nos vamos para la viña viñedo para el mildew ¿vale? vamos a utilizar este producto lo mismo buscando con tres letras no lo encuentra ¿vale? pues tenemos el folten aquí está ¿vale? problema fitosanitario pues mira hoy por lo que sea no funciona bueno ¿es que era folten no folperan? sí bueno en principio en principio folten le da sin querer si tiene razón sí pero el plan fitosanitario no me lo busca como si no estuviese si estuviese actualizando la base de datos bueno lo vamos a grabar así que sepáis que aparece aquí un listado de las coincidencias con esas palabras de búsqueda y nos aparece una ayuda que es una de las muchas ayudas que ofrece la herramienta donde nos indica con un check verde si es un producto si es este producto vale para esa plaga o esa enfermedad o con un circulito naranja indicándonos que ese producto no vale para ese cultivo y esta plaga es enfermedad bueno no os lo puedo enseñar porque no se ve bueno cuando se ha realizado el tratamiento fitosanitario pues lo hicimos ayer hoy vale lo hacemos mañana pues mañana vale deja hacerla futuro vale el número de los teleproductos nuevamente lo que aparece en el envase la dosis aquí a la izquierda nos debería de aparecer cuando ya casa ese producto con ese plan fitosanitario aquí nos aparece información de ese rango de dosis vale permitida vamos a poner no lo vamos a inventar porque no va a dejar no me da información y nuevamente con color esta avisaría aquí en litros por hectárea vale maquinaria que hemos utilizado pues igual que antes pues el atomizador y el tractor justificación aparición de manchas vale plazo de seguridad plazo de reentrada quién es el aplicador entre todos los trabajadores de su placería en estas ocasiones solo estoy yo vale velocidad de viento si corresponde anotaciones y dándole a guardar este tratamiento fitosanitario a ver he seleccionado el tipo de incidencia vale ahora no me deja guardarlo porque no hace aquí no casa el plan fitosanitario entonces no continúa bueno que sepáis que también tenéis podéis descargaros la ficha del del ministerio vale dándole a este iconito del pdf la búsqueda y la abre es la ficha que se obtiene directamente del ministerio actualizada la que está en vigor vale con toda la información las recomendaciones los cultivos que afecta las dosis es en concreto esto que es folten para el viñedo sí que estaría es bid de benificación vale nos está diciendo que para el mildew que es lo que estamos intentando buscar también funciona la dosis y y y recomendaciones vale eso es una ayuda para el técnico que solicitamos el acceso al a la a la ficha por si tiene que ver alguna información adicional no deja guardar lo siento mucho no podemos guardar un tránsito con el problema que tenemos podemos realizar otra acción vamos a hacerla rápido vamos a comunicar un estado tecnológico que es muy rápido no haciéndolo perdona perdona Isaac están haciendo preguntas sobre sobre fito quizás sería mejor responder ahora sí venga adelante parece bueno aquí hay uno que dice sobre si se podrían subir también tratamientos en Excel en esto no se puede ahora mismo esto lo respondo yo porque ahora mismo está solamente para crear estos tratamientos de esta forma si es verdad que se pueden duplicar muy fácilmente los tratamientos y con cambiarle dos datos pues tendrías un tratamiento nuevo con lo cual eso te ayuda también a hacerlo respecto a otra pregunta dice ¿hay alguna opción para indicar que no se realiza tratamientos fitosanitarios? si no hay anotaciones se puede considerar que no se lleva el cuaderno es decir hago tratamientos pero no los anoto sería muy interesante quizás no sé si esto es una pregunta o una sugerencia a ver en principio el cuaderno de explotación normal o digital debe de reflejar no solo los tratamientos fitosanitarios que se realizan en la explotación sino al final la finalidad real es que se refleje toda la actividad de la explotación y se debe de registrar todo abonados tratamientos fitosanitarios observaciones labranzas podas se debe registrar todo si en el cuaderno digital no se registra algo es decir no hay que hacer nada simplemente la administración sabe que no has hecho nada porque no has registrado nada el indicar que no has hecho nada es un poco redundante en ese sentido lo único es que a día de hoy por lo que inspeccionan realmente a día de hoy que luego esto va a ir a más por lo que inspeccionan realmente es por esos tratamientos fitosanitarios y por lo que más normativa hay y por lo que suelen sancionar pero sí que hay que realizar grabar toda la actividad aprovecho para iniciar el momento que estaba hablando con vosotros vale mientras que vamos viendo si funciona el buscador otra pregunta que pone aquí es si X tierra será válido para el CAECV perdonadme que yo en esta sigla me pierdo para el ecológico esto es puede ser CAEC C A E C V C C para el o sea el producto nuestro si es compatible si es este tema ecológico para ecológico eso es ecológico el CAE es el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana correcto sí el producto está preparado para la agricultura ecológica como habéis visto y para el Global Gap varias de las de las condiciones que requieren están ya recogidas como en lo de la velocidad del viento está todo está adaptado a toda la normativa no se deja nada fuera vale otra pregunta también respecto a fitosanitarios preguntan ¿por qué no se pueden poner varios fitosanitarios en un mismo tratamiento? vale la herramienta a día de hoy no deja hacer mezclas me imagino que referís a eso vale ¿por qué no permitimos las mezclas? porque ha sido la principal la principal con diferencia fuente de incidencias y de sanciones de nuestros clientes vale entonces que sepáis que la gran mayoría y la tendencia es a más la gran mayoría de los productos fitosanitarios no permiten mezclas no se permite mezclas otra cosa es que la realidad de campo se hagan pero tú no puedes indicar la administración que lo estás mezclando cuando el producto no lo permite entonces por norma general no permitimos realizar esas mezclas es verdad que estamos pensando en un desarrollo para validar esos productos y que sí que se puedan de alguna manera realizar hacer esas mezclas vale pero solo de aquellos productos que sean que estén permitidos vale pero ya te digo la mayoría de los productos comunes usados en campo no permiten mezclas y no lo permitimos que es lo que aconsejamos bueno pues si vas a hacer en el mismo día dos aplicaciones de tratamientos fitosanitarios que no permiten mezclas pues tú grabas un producto fitosanitario duplicas esas parcelas porque son las mismas a las que los vas a realizar le cambias la fecha de aplicación y le cambias el producto de aplicación y de esa manera estarías reflejando la realidad de la aplicación del campo vale porque de otra manera no te dejamos vale y de esa manera también nos aseguramos que no vas a tener esa incidencia por el problema de los fitosanitarios vale más preguntas Isaac muy buena respuesta y yo creo que también nos ayuda a un comentario sobre CX Sierra es que CX Sierra es una herramienta que recomienda pero no obliga no fuerza es decir si el técnico considera que esa aplicación es correcta la puede grabar si funciona el buscador por supuesto pero la puede grabar en el sentido que queda criterio del propio técnico pero la herramienta te va a alertar en colores pues si tiene aplicación si no tiene aplicación y demás correcto vale otra pregunta que hay aquí los tratamientos deben anotarse después de realizarse no a futuro bueno en realidad aquí bueno sí sí esto es un ejemplo esto no es esto no es esto no es la realidad de esto estos son ejemplos que te permite hacerlo a futuro tú imagínate que lo vas a hacer mañana y el tiempo de trabajo es hoy esto permite grabarlo vale si luego por lo que sea circunstancias climatológicas por averías no lo has realizado no pasa nada la herramienta permite editarlo y cambiarlo o incluso borrarlo vale cuando llegue el CX va a ser algo parecido todo lo que se grave en la herramienta no se sube automáticamente al CX y una vez esté en el CX ahí se queda nos han dicho si es de hecho además que creo que en un plazo de 10 días o desde una subida se permiten modificar esos datos subidos el plazo está por determinar aún pero sí que van a permitir vale y aún así nuestra herramienta no sube automáticamente sobre todo para tratamientos fitosanitarios lo que se va a esperar es una validación de un técnico a ese producto fitosanitario o sea que lo que nos dice la normativa es que hay desde que se realiza un tratamiento hasta que se registra en la aplicación de cuaderno digital y eso no es subirlo al CX no pueden transcurrir más de 30 días vale cumpliendo ese plazo tú puedes ha pasado decir pues mira hace 15 días grabé esto ya lo quiero grabar porque he tenido tiempo ahora administrativo para hacerlo o porque se queda con el técnico y lo grabas y han pasado 15 días está dentro del plazo no va a haber sanción ni penalización vale aquí hay un par de preguntas sobre ecológico si entonces sirve para cuadernos de productor ecológico se le indicará en las parcelas y no dejaría coger ningún producto no autorizado vale eso ahora en Preciex no lo no lo tenemos configurado así ¿por qué? porque es verdad y eso sería una buena creo que está esto parado ahora lo veis eso es verdad vale y sería una buena ayuda no la tenemos codificada de esa manera pero la tenemos codificada por una sencilla razón y es que está claro que hay unos productos específicos autorizados para agricultura ecológica pero si por alguna circunstancia el técnico que está asesorando me indica oye aplica esto aunque esté fuera de las recomendaciones o de los productos autorizados porque tengo una excepción o una autorización especial si no permitiésemos aplicarlo no podrías hacerlo y grabarlo entonces sí que lo permitimos lo dejamos por eso vale en el CX todo esto va a estar un poco más controlado pero claro hasta que no hagamos las pruebas y lo pongamos en marcha pues no vamos a saber exactamente cómo lo va a dejar la administración para que lo podamos configurar pero en principio lo dejamos abierto si eso es no te cuesta vale y también preguntan si hay productos ecológicos que no están en la base de datos ¿cómo se introducen en el tratamiento? en principio todos los productos los 24.000 productos que están en el BADEMECO están en la base de datos vale fuera de ahí no se permite meter nada otra cosa ya es temas de fertilizantes vale así que es verdad que en fertilizantes lo puedo enseñar aquí vale por supuesto aquí hay una inmensidad de productos de mercado de marcas comerciales y por supuesto aquí no tenemos todos los fertilizantes del mercado vale por ejemplo un arroz vale en todas las parcelas de arroz nombre de fertilizante pues mira si yo pongo aquí la búsqueda me va a buscar y tenemos algunos cargados bueno tenemos muchos cargados realmente pero no están todos los del mercado si yo elijo uno del mercado lo veis aquí me va a cargar los los NPKs que tiene vale pero si no encuentro el producto o yo tengo un producto orgánico que no está registrado aquí que va a ser muy difícil que estén todos registrados pues puedo poner aquí abono genérico vale genérico y me deja vale no lo encuentra y lo único que tengo que hacer es indicar pues las los NPKs que tiene o sea el porcentaje de esas moléculas que tiene el producto vale lo mismo se hace igual que se hace igual que el producto fitocentario dosis pues mira le estoy echando a a 250 kilos por hectárea si va en caldo en caldo y si no sin caldo ¿quién lo aplica? pues lo aplico yo el tipo de aplicación pues es un abonado de fondo el modo de aplicación pues fertilización foliar es tradicional ¿vale? si hay moléculas inhibidoras ¿qué maquinaria he utilizado? pues mira he utilizado la abonadora y el tractor ¿vale? si es orgánico si no es orgánico se desmarca hay alguna anotación la que sea y de esta manera tendríamos ya ese abonado ese abono esa fertilización realizada ¿vale? supongo que esto responde a la pregunta ¿hay alguna pregunta más? sí bueno rápidamente comentar que dice ¿se podrán grabar tratamientos después del mes aunque sepamos que estaría fuera de plazo? sí, sí se pueden pero que sepas que vas a tener infección y probablemente sanción cuando esté el régimen sancionado establecido pero sí, sí sí que se puede sí que deja lo que pasa es que bueno eso del régimen sancionado quizá como ahora va a haber un periodo yo creo que informativo también bueno nos servirá a todos también para aprender un poco sobre el transcurrir del CIEX comentaros comentaros también preguntaban por aquí que perdón bueno había una pregunta sobre factura o albarales de fitosanitario de tratamiento esto es un módulo que llamamos de almacén que sí que tenemos en bueno que acaba de salir ahora lo que pasa es que no lo podemos presentar todavía porque lo estamos festeando eso es pero sí que te permite llevar un registro de stock de fitosanitarios y luego aplicarlo de forma muy sencilla al sistema por cierto buena noticia sí es verdad que teníamos un problema con la base de datos que se estaba actualizando un registro o sea un índice y se nos había quedado ya funciona ah ya funciona pues venga vamos a hacerlo mientras mira a ver si hay alguna otra pregunta en el preguntas y respuestas que es la otra ventanilla que hay y si tenemos un producto que está en periodo de gracia por ejemplo de 3 más 3 meses para vender y aplicar también nos saldría o no sale el producto sí sí la base de datos está los productos actualizados constantemente sí sí constantemente se sabe si está caducado o no o dado de baja o no pero deja utilizarlo aunque esté dado de baja deja utilizarlo la herramienta va a avisar de hecho mira vamos a hacer aquí un ejemplo donde vamos a cargar un producto que ya está dado de baja y lo vais a a poder ver lo que pregunta es que la posibilidad de que los campos de dosis y caldos se rellena automáticamente yo creo que sí que funcionan sí 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 ahora los técnicos no tienen por qué saber de memoria o para gente no lo hemos podido ver en el ejemplo si está activado lo podrán ver eso es mira veis este producto vale este producto está caducado ahora cuando programamos pongamos a ver vale ves ya aparece correcto ves lo que os decía aparece un cheque en verde si es un producto si este producto es válido para el Mildew en viñedo vale y un cheque en naranja como es la la Armilia vale porque no es un producto válido para la Armilia en viñedo elegimos Mildew y automáticamente nos sale un color moradito moradito quiere decir que está caducado este producto según el BDocum para utilizarlo a día de hoy ya no podríamos utilizarlo al estar descatalogado vale aún así nos deja continuar porque imagínate que yo pongo aquí no no es que esto lo hice hace un elemento lo hice el 1 de marzo y el 1 de marzo está autorizado porque me dice mi técnico lo vais a ver si me va a dejar grabarlo vale pongo aquí un producto la dosis ahora aparece ya la dosis como podéis ver vale y nos indica el rango en este caso el rango es único es 0,3 no deja más si pongo 0,4 me sale en naranja como que está indicando que está incorrecto 0,3 es correcto caldo me está diciendo que el caldo donde se diluye este producto tiene que ser entre 600 litros por hectárea a 1000 litros por hectárea lo mismo si pongo 1500 me sale en naranja y si lo dejo dentro del rango me sale en blanco y perfecto que maquinaria he utilizado pues mira he utilizado el atomizador y el tractor vale eficacia buena aparición de síntomas y daños y condiciones meteorológicas que sea lo que corresponda vale plaza de seguridad 15 días esto quiere decir que hasta dentro de 15 días no puedo repetir este producto este tratamiento quito sanitario el aplicador aquí se lo aparezco yo pero en otras explotaciones ahí tengo más gente velocidad del viento pues lo que hemos dicho antes si estamos en agricultura ecológica global esto es un dato obligatorio de rellenar pues aquí informaríamos la velocidad del viento que había cuando hemos dicho el tratamiento quito sanitario vale y hago una anotación si corresponde y si no en blanco de esta manera ya tendríamos un tratamiento quito sanitario gracias a Alejandro por esa información ya hemos podido aplicarlo vale y habéis visto las ayudas que hay y además aquí vemos en cuaderno de campo volvemos a cuaderno de campo a quito sanitario refrescamos y nos aparece ya esos esos tratamientos que hemos registrado mira a este de Cuperval de Milocotones faltaría indicarle que da para esto que da para un oidio ¿no? Mildio Mildio vale sí correcto para el mildio pues mira para el mildio no nos dejaría vale porque ese no es el producto correcto esto es para la monilia monilia Isaac también preguntan hemos visto que dos dos productos fitosanitarios no dejan que en un mismo tratamiento lo realice pero a veces a veces se hace un tratamiento fitosanitario y se le pone un abono foliar en esos casos ¿dejaría el sistema o no? tal y como lo tenemos montado hay que registrar por un lado el fitosanitario y por otro lado el abono foliar vale hay que hacer un fito y un fertilizante vale es una de las evoluciones que estamos pensando en el tema de las mezclas eso también está contemplado pero aquí se lo hacemos uno a uno a día de hoy ya te digo esto está en constante evolución y lo tenemos contemplado bueno en la en la versión que más le gusta al técnico en esta de fitosanitaria aquí la información de la dosis aparece de esta manera y podemos pinchar en el máximo o en el mínimo para que se aplique directamente el máximo o el mínimo y en la dosis en el caldo es exactamente igual y como veis una vez ya hemos entrado dentro de los rangos permitidos y el cultivo es el producto fitosanitario para ese problema vale para ese cultivo pues ya no hay ningún problema y dándole a guardar estaríamos arreglando eso lo que os decía de las mezclas vale tú imagínate que en este bloco tonero además de este cooperval para la monilla monilla hemos ese mismo día hemos aplicado otro posiblemente dándole a duplicar ya teníamos aquí la parcela duplicada cambiaríamos la hora por último hemos hecho un primer tratamiento a las 5 y el segundo lo hemos hecho a las 7 vale en lugar de cooperval pues hemos utilizado el invento el lago moon que no sé ni para qué es vale pero bueno ponemos aquí la cosa busca pues mira no es para ninguno de estos no vale pero yo elegiría uno porque mi técnico me ha dicho que sí vale y yo ya le pongo otra dosis lo que corresponda termino de rellenar los campos y dándole a guardar pues me dice que está fuera del por supuesto del bademecum vale pero que veáis que me deja guardar porque si me ha indicado el técnico pues oye hay que hacerlo vale y estaría ya también grabado y así es como se hacen las no se hacen mezclas sino que se dice que ese mismo día he realizado dos tratamientos fitosanitarios diferentes es la forma de grabarlo vale y que no hay problemas que sepáis que otra de las ayudas que ofrece la herramienta es que después de cada tratamiento fitosanitario hay que lavarla limpiar la máquina ya utilizada y aquí en el apartado de higiene esos registros los hace automáticamente ¿por qué? pues porque era otra fuente de sanciones de la herramienta vale me estoy entreteniendo mucho bueno también os he contestado a las preguntas me queda a ver ¿qué son las recetas? ¿qué son las recetas? perdón vale perfecto justo había una pregunta sobre el tema de las recetas vale para que quede claro los roles ¿no? porque eso es es un rol mezclado entre agricultor y técnico correcto mira las recetas fitosanitarias como hemos dicho solo las pueden hacer aquellas personas que tienen la pues eso la preparación para poder realizarlas sobre todo los técnicos vale entonces hacen desde aquí donde pone recetas vale la herramienta permite hacer recetas y te da ciertas ayudas solo las veréis lo mismo botón de acción vale que sepáis que toda esta funcionalidad desde el móvil que ahora os voy a enseñar también se puede hacer vale pues una receta es sobre qué cultivo vamos a hacerlo pues mira vamos a hacer una receta para mismamente para el pimiento ahora una hortícula vale me voy aquí a la chuleta perdón a que la vea vale pimiento por ejemplo un oidio vale vamos a hacer para un oidio vale oidio veis que aparece aquí todo lo que tenga coincidencia con esas tres letras pues para un oidio vale y dándole al siguiente vale nos está diciendo que las parcelas que tienen pimiento son estas que continuemos vale siguiente vale aquí en este al darle a pinchar en tipo de fitosanitario aquí sí que nos va a ofrecer un listado vale de aquellas aquellos productos fitosanitarios que están permitidos para el pimiento y el oidio aquí ya y con toda tranquilidad podemos elegir el que queramos porque efectivamente todos estos productos valen para el pimiento y el oidio vale entonces por ejemplo vamos a elegir un un oriosos orisos o algo así orisos vale siguiente eh indicación que tenemos que darle a nuestro agricultor vale pues que desde hoy hasta hay que acotarlo en el tiempo podemos dejarlo sin acotar en el tiempo y vale para toda la vida pero por ejemplo mira está el 31 de mayo vale eh te voy a permitir o te voy a recetar esto ¿a qué recetas? pues a a algunas de las personas del de la explotación en este caso no estoy yo solo pero si hubiese alguien más pues lo podría recetar al dueño de la explotación o al técnico o al operario vale o al trabajador eh esto que va a hacer que eh si el operario o a quien se lo recetemos tiene la aplicación instalada en el momento yo lo deje a grabar le va a llevar un mensaje un mensaje emergente en el móvil indicándole tu técnico te ha recetado esto para tal cosa vale eh lo mismo la dosis eh está aquí entre 0,03 y 0,04 pues mira 0,035 ni por uno ni por otro y el caldo pues mira si no tiene caldo es que no se diluye en caldo es en polvo o en grano vale eh superficie a la que hacemos el tratamiento plazo de seguridad las justificaciones y lo de siempre vale de esta manera la receta ya estaría realizada aquí le podemos dar indicaciones eh a quien vaya a aplicarlo pues mira como ves en este caso es un porcentaje mira Isaac que vas a hacer el tratamiento no te calientes la cabeza échale lo invento eh eh 55 kilos vale 55 kilos vale para toda esa superficie cumple con la dosis y eso lo estás indicando así y esto también te llega en la receta ¿para qué? para que cuando hay dosificaciones de esas complicadas pues te estés ayudando eh al agricultor o al operario que va a hacerlo a que esa dosis la haga mejor ¿no? y de esta manera la receta ya estaría creada vale ¿cómo se ve esto en el móvil? y ya dejamos la herramienta porque es así de sencilla como habéis podido ver todo funciona exactamente igual hay más cosas ¿vale? hay mensajería interna hay alertas de plagas y otras cosas y bueno y otras cosas que suceden en la protección quiero decir ¿vale? y luego ya estos son los inventarios de maquinaria de locales elba de Mekum se puede mirar elba de Mekum ¿vale? y puedes aquí hacer búsquedas de productos vitro sanitarios cuando cargue elba de Mekum la base de datos que tenemos interna ¿vale? con este botón de filtro pues se puede jugar yo quiero mirar quiero buscar algo que sea para la viña ¿vale? para la viña que que me valga para el mildiu lo mismo para el mildiu ¿vale? y al darle a buscar filtra y solo te enseña aquellos productos que son válidos ¿vale? y más aquí te dice si son mezclables o no son mezclables te da bastante información y aún así tú puedes darle por ejemplo a cualquiera uno de estos a este ¿vale? y en pantalla sin abrirte la ficha te está dando información pues mira esto ¿vale? te pone la dosis te pone el proceso de seguridad y con el pdf te la puedes descargar la ficha nos vamos a ir a la herramienta móvil ¿vale? un segundito que conecte el móvil ¿vale? y así veis la herramienta en el móvil y veis que también es totalmente funcional ¿vale? desde la misma móvil pueden hacer los técnicos recetas ¿eh? no solo no solo es para las operaciones de campo ¿vale? está conectando vale ya está ahí lo veis ¿vale? esto es el móvil arrancamos la herramienta ¿vale? entremos por aquí ¿vale? cuando arranca la herramienta esto es lo que se ve se ve las personas en este caso perfil de técnico pues con las que puedo intervenir ¿no? que son todas las personas que hay en el en todas las explotaciones si yo entro por ejemplo en una de ellas pues me está diciendo que esta persona es trabajador esta tiene un carnet cualificado ¿vale? tiene ese correo y es de esta explotación ¿vale? perfecto si nos vamos a las explotaciones vemos gráficamente todas las explotaciones que estamos asesorando podemos volver a la EPP o podemos irnos a otra vamos a irnos a otra vamos a irnos a yo creo que esta de a esta de hortícolas yo creo que tengo recetas ¿vale? ¿qué información se ve aquí? bueno lo primero que se ve es un zoom con todas las parcelas coloreadas y si le das aquí al desplegable de aquí abajo te aparece una relación de todo lo que hay ¿vale? girando aquí a la izquierda nos está diciendo pues todas las acciones todas las tareas que se han realizado en este caso ha habido una recolección pues mira aquí no hay no hay recetas nos vamos a otra mira no nos vamos a comentar siempre hemos hecho una nos vamos aquí vamos a ver seguro ¿no? pero lo mismo nos voy a cargar toda la explotación aquí abajo vemos que hay 14 cultivos le das y lo puedes ver puedes entrar en cada uno de ellos por ejemplo una de amelate y te da información ¿vale? vamos para atrás bueno ya me he ido aquí vale fertilizantes eso porque ya hemos realizado una fertilización ¿ves? el abonado que hemos puesto antes una receta que es la que hemos creado antes y dos tratamientos fitosanitarios que son los que hemos creado antes lo mismo puedes darle al desplegable y puedes ver lo que hay la receta si queremos aplicar la receta lo más rápido es darle a la receta aplicar sobre ella y nos está diciendo que esto es para el pimiento y el oidio si estamos conformes continuar nos aparece ya el formulario está todo rellenado puesto que es una receta y lo único que habría que indicar es el número de lote ¿vale? del producto ¿vale? qué máquina hayamos usado ¿vale? pues hemos usado el tractor y tractor y atomizador ¿vale? lo que sea que corresponda y si hay alguna notación que poner pues la notación que corresponda se le va a aceptar a siguiente aquí nos diría la notación que le hemos dicho para el aplicador oye la dosis que tienes que utilizar son 55 kilos bueno perfecto y donde lo finalizar esta receta la transformaríamos en un tratamiento fitosanitario y como veis aquí esa receta se ha transformado en un tratamiento fitosanitario antes había dos ahora hay tres ¿vale? la orisos que acabamos de aplicar ¿vale? ¿cómo podemos dar un tratamiento fitosanitario o cualquier otra labor de campo nueva? lo mismo pues elegimos el cultivo elegimos o elegimos la unidad de gestión o elegimos las parcelas ¿vale? lo más normal ya os digo es por cultivo pues mira lo vamos a hacer esta vez sobre el calabacín ¿vale? los calabacines están ahí en esa parcela hay que cambiar ese color ¿vale? nos está diciendo que eso son tres hectáreas ¿vale? conforme y ahora nos aparecerá dándole aquí abajo al más todo ese desplegable de acciones que podemos hacer sobre esa parcela pues mira vamos a hacer una recolección para que veáis cómo se hace podemos hacer una foto de campo dándole aquí al icono del este cultivo recolectado pues miramos recolectar calabacín ¿vale? ¿cuándo lo hemos hecho? si ponemos fecha de fin quiere decir que en esa recolección hemos terminado de recolectar y el cultivo se cerraría lo dejamos abierto pues que seguiremos recolectando como es el caso del calabacín que se recolecta varios días seguidos cantidad recolectada pues mira hoy hemos recolectado 5.000 kilos perdón ha puesto gramos ¿ves? cambiamos la unidad a kilos ¿vale? ¿vale? en uno de la barán pues si lo has entregado una cooperativa o un vendedor pues lo pones si no en blanco maquinaria usada pues mira no he usado ninguna maquinaria porque lo hemos hecho a mano pues vale a mano y si hay alguna anotación pues se graba la anotación y ya está y dónde la guardar esa recolección ya estaría con lo que queremos decir que sabemos que la mayoría de de la gestión de un cuaderno de explotación pues la van a realizar los técnicos pero es muy sencillo de aquellos agricultores que les pongan un poco de su parte el realizar estas acciones y ayudarle al tema ¿vale? y yo que sé Alejandro por mi parte no quiero hablar de lo demás porque yo creo que está todo bastante visto ¿no? si comentaros varios temas una en la plataforma Tierra en la sección de herramientas TX Tierra iremos colgando vídeos o píldoras de vídeo que vamos a ir preparando donde ya tenemos tres ¿no? para ir dando ejemplos de cómo se trabaja con el cuaderno de explotación lo digo por por las dudas que puedan surgir que ahí intentaremos dar un pincelado de toda la herramienta por supuesto es una herramienta como hemos dicho antes la más sencilla de utilizar o por lo menos nosotros que hemos estado analizando todas es la más sencilla que hemos encontrado segundo es una herramienta bueno dentro de ese primer punto también es una herramienta orientada a la comunicación entre el técnico y el agricultor como habéis visto todos pueden hacer un poco de todo aunque el técnico puede hacer más cosas lógicamente pero siempre pensando en ese flujo de trabajo entre el técnico y el agricultor que pueda haber comunicación mensajes notificaciones alerta etcétera es un cuaderno de campo especialista en cuaderno de campo no es una super herramienta con un montón de extras de tipo satelital o sensorización etcétera esto está pensado para facilitar el día a día del registro de actividades intentando minimizar el número de campos que hay que rellenar pero lógicamente hay algunos que hay que rellenarlos sí o sí para dar la información necesaria al CX que es muchísima como os he dicho es gratis para primer año y para los clientes Cajamar seguirá siendo gratuita en los años siguientes y tenemos un soporte personalizado tenemos unos datos seguros y por supuesto un cumplimiento de la normativa os animo a que podáis solicitar la prueba o que podáis probarla tranquilamente y rellenando el formulario os haremos llegar el acceso y la licencia y en caso que ya una vez que lo hayáis probado y hayáis resuelto todas vuestras dudas pues lógicamente abierto a que os registréis en ella para usarla ya de forma de continuo ¿no? Espera hay alguna pregunta más no sé si a ver espera un momentito que hay unos cuantas vamos a ver a ver tengo aquí una en cuanto a la fertilización para hacer enmienda orgánica se pueden meter los parámetros agronómicos de nuestro análisis del material orgánico o dentro de la aplicación hay unos parámetros medios establecidos según el abono orgánico utilizado aquí ahora mismo se puede introducir el propio por lo que por lo que conozco y también comentaros que aquí hay una hay una cuestión importante y es que vendrán los planes de abonado que van a venir regulados por el Real Decreto y que por supuesto como os he comentado el cuaderno campo está adaptado a la normativa actual a la que viene y a la futura es decir que es un trabajo de continuo correcto más preguntas aquí dice ¿te avisa el sistema si superas el número de aplicaciones por campaña o no respetas el plazo entre dos aplicaciones? bueno como ves a la hora de aplicar el tratamiento te informa te informa de ese plazo de reentrada o ese plazo de seguridad para el consumo ¿vale? como os hemos dicho antes la filosofía de la herramienta es que sea lo menos restrictiva posible para evitar siempre intentando evitar sanciones por eso no dejamos hacer mezclas pero si te dejamos grabar aún superando esos plazos de seguridad no avisamos ¿vale? pero claro se supone que sois expertos como agricultores y por supuesto también como técnicos para poder gestionar eso otra pregunta pone aquí dice el Real Decreto de Nutrición Sostenible obliga al agricultor a registrar todo tipo de fertilización realizada hasta ahora solo se ha registrado tratamientos fitosanitarios es un tema que preocupa por cómo hacerlo o hasta cuánto fertilizar sí a ver por supuesto hay que registrar todo tipo de tratamientos fitosanitarios ya sea en planta ya sea en nave ya sea en transporte ¿vale? y eso está todo recogido en la herramienta si os fijáis a ver que entremos aquí en una explotación ¿vale? en la que sea ¿vale? en el apartado de fitosanitarios que cargue ¿vale? si veis aquí abajo información ¿vale? que se realiza a la en la de la siembra o información y a ver tratamientos fitosanitarios que se realizan pos cosecha de la explotación tratamientos fitosanitarios que se realizan al almacén al transporte o sea está todo ya recogido para que se pueda realizar nosotros hemos centrado en en las parcelas pero está recogido todo lo que la normativa obliga para poder realizarlo ¿vale? Isaac también comentaba sobre todo por el tema de fertilización es decir hablando del Real Decreto de Inclusión Sostenible sí a ver el tema de fertilización está a día de hoy recogido en el en la herramienta la fertilización de de las parcelas ¿vale? que es lo que realmente se hace en cuanto a que estén como os he dicho no están todos los productos fertilizantes en la base de datos porque es una base de datos inmensa hay libertad de elegir los que se quieran pero como bien dice Alejandro esto va a ir casado con lo que también nos va a enseñar luego Carlos con nuestra herramienta de fertilización que nos va a dar un plan de abonado y unas recomendaciones entonces ahí es la esa es la herramienta que te va a aconsejar en en qué dosis poner y para cumplir normativa no pasarte es otra herramienta la que te lo hace una cuestión también preguntan dice ¿dónde se registrarían las visitas de campo? vale sí eso tienes que darle aquí en labor ¿vale? y aquí al añadir la labor tipo de labor ¿vale? pues mira aquí tienes de todo aquí ya es como un saco roto donde está todo tipo de de otras acciones ¿vale? están las comerciales las más comunes que están tienen su menú propio y luego ya en labor está todo demás ¿vale? como os digo esto es pre-SIEX ¿vale? todo esto estaba en concreto esta base de datos está ¿cómo le llaman ellos? bueno esta tabla de información cambia nosotros ya tenemos las del SIEX no las hemos metido y son muy diferentes pero bueno toda esa gestión de campo está reconocida ¿vale? vale hay una serie de preguntas sobre fertilización que quizás lo que vamos a hacer nos vamos a tratar ahora cuando nos presente solo comentaros un tema hay dos preguntas sobre el tema de licencia y cómo obtener a ver ahora mismo si os registráis en el formulario os vamos a proporcionar una licencia de prueba ¿vale? es decir que no compromete a nada lógicamente y si estáis interesados lo que haremos será formalizar el pues con una firma de un de un de un documento que bueno de alguna forma primero nos tiene que dar consentimiento a nosotros a poder hablar en vuestro nombre y lógicamente marca también unas condiciones de uso de la aplicación como digo estarán marcados también los precios pero esto es un producto gratuito es decir tiene precio tiene un coste lógicamente y tenemos que tenerlo porque fiscalmente hace falta declarar toda esta información pero al final el resultado es que el precio a pagar son 0 euros ¿no? respecto al tema también hay una pregunta en este sentido para los próximos años si queréis los que tengáis no seáis clientes de Cajamar y estéis interesados en conocer el precio para el segundo año estamos preparando la hoja de tarifas pero si tenéis interés ahora pues contactad con nosotros directamente también a través del formulario nos hacéis un comentario sobre el tema y os responderemos lo antes posible eso es el formulario para la licencia disculparme ahora mismo no lo puedo mandar desde aquí bueno puedo intentarlo sí está en la página de CX Tierra os mando ahora mismo a través del chat la 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 así que después ya pasamos directamente a Carlos por no no agotar más el tiempo y que Carlos nos explique también la la de su efectivización dejo de compartir vale pues ahora le doy yo a a compartir me da bien vale vale mientras te hago una pregunta Isaac he visto lo de la foto se puede hacer una foto si esa foto está geolocalizada para el tema de la justificación de los ecoesquemas yo este año lo he utilizado me decían meterme en una aplicación la pregunta es si vale esto lo veis bien no lo veis en modo se ve se ve bien Carlos estupendo el a día de hoy en la la herramienta no se geolocaliza la la foto vale pero para el CX sí que va sí que va a estar geolocalizada vale cuando cuando mute la herramienta a modo CX sí porque es uno de los requerimientos de los ecoesquemas como te dices muy bien pues nada entro en tema y vamos a ver un poco las herramientas de riego y abonado os he puesto algún ejemplo que ya tenía preparado de otras charlas e indicar un poco y por eso utilizo esta imagen que estas herramientas han sido elaboradas y han sido concepcionadas por el equipo técnico tanto de la estación experimental que se conoce como las palmerillas como el centro de experiencias de Payport y ligado entre otras cosas pues a la tarea que venimos haciendo aunque evidentemente mucho de lo que hay en cultivos con los que no hemos trabajado se debe a recopilación bibliográfica donde evidentemente hay un montón de literatura pero lo que se ha hecho ha sido homogenizar dicha información en función de los tipos de cultivos y de una serie de cuestiones que vamos a ir viendo y cuento un poco la filosofía esto es pura filosofía pero para que veáis un poco de que viene y para eso bajo un poco al detalle de esas charlas que siempre vamos haciendo cuando hablamos de fertilización y la fertilización en que consiste pues al final las plantas absorben estos nutrientes que vemos aquí que luego podemos utilizar estrategias para movilizarlos mejor o peor y cuando esos nutrientes no se encuentran en lo suficiente o en la cantidad necesaria para el cultivo pues lo que hacemos es aportar ese abonado o bien orgánico o bien mineral o bien orgánico mineral para suplir las necesidades del cultivo aunque esto parezca una obviedad es importante tener claro cuáles son los objetivos de la fertilización y en principio pues cualquier agricultor va a querer obtener los máximos rendimientos lo veis como un ejemplo del cultivo de caqui buena calidad pero ahora mismo todo eso tiene que ir ligado a evitar la contaminación de suelos agua fruto sobre todo cuando hablamos de fruto hablamos de cultivos de hoja lechugas si nos pasamos en las aportaciones de nitrógeno pues puede haber contaminación por nitratos y bueno yo cuando de esto hablo yo que soy muy amarrado pues siempre hablo que esto se tiene que conseguir con el mínimo coste que eso es buscar fórmulas de eficiencia en ese sentido es importante pues al final que se tenga un análisis de suelo pues hay fórmulas para cuando uno coge un análisis de suelo lo tiene que hacer de manera adecuada hoy mismo hemos hecho una jornada aquí y se incidía mucho en todo esto para eso existe una especie de protocolo para conseguir que el muestreo en la parcela sea lo más representativo de la misma con una mezcla homogénea y el dato que luego nos dé el laboratorio pues sea fiable en el caso del agua nos ocurre lo mismo sea de pozo o sea de canal sea la que sea primero hay que dejar correr el agua un poco pues si hubiese algún arrastre algún contaminante y con una botella de unos 250 centímetros cúbicos el agua llega al laboratorio y nos facilitan la analítica ya habéis dicho algo en relación a este tema evidentemente la herramienta emplea este tipo de tablas procedentes de biografía en concreto esta es una publicación del Ministerio de Agricultura muy buena en dos ediciones en donde aquí no está toda la tabla pero veis que el estiércol de ovino los compost vermicompost harinas cárnicas podéis ver ahí pues valores medios de humedad valores medios de riqueza en nitrógeno fósforo potasio etcétera vale de manera que esto es lo que nosotros hemos utilizado en la herramienta y la herramienta considera el coeficiente isóumico del primer año principalmente también la herramienta considera la duración del cultivo si yo he hecho un estiércol he hecho una materia orgánica que tiene un coeficiente isóumico es decir se mineraliza a una cierta velocidad porque funciona como un abono de liberación lenta no es lo mismo en un cultivo de lechuga que a lo mejor lo tengo en el campo durante dos meses no voy a considerar la mineralización de esa materia orgánica en todo el año sino que considero esa parte proporcional y en este caso lo que el cultivo podría disponer durante esos dos meses aquí veis en las analíticas ejemplo de por qué sirven estas analíticas porque en función del contenido de materia orgánica de mi suelo y en función de la textura del mismo yo puedo conocer también el nitrógeno anual disponible anual insisto si es un cultivo hortícola que no está todo el año esto lo tenemos traducido al periodo en el que ocupa el suelo cuando tenemos un análisis y nos facilitan los contenidos en fósforo y potasio aquí hay una serie de tablas aunque en este caso hemos utilizado unos algoritmos relacionados con esta tabla en la que en función de la textura y del nivel pues ahí veis que existe una especie de factores de corrección de manera que cuando nuestro suelo es muy alto en fósforo o en potasio la mayor parte de las veces no hará falta fertilizar con estos elementos ahora si mi nivel es muy bajo debido también a la falta de movilidad de estos iones en ocasiones nos toca las necesidades del propio cultivo multiplicarla por 1,5 como veis ahí como ejemplo esto es importante también importantísimo no todo el mundo cree con esto pero no es una cuestión de fe es una cuestión de química cuando abordáis un cultivo os hacemos una pregunta hay gente que le extraña y dice hombre me preguntáis lo que luego me aconsejáis que es las necesidades de riego las necesidades de riego ya veréis la herramienta lo que hace es aconsejar día a día o semana a semana y aquí aquí digamos echamos mano de la experiencia del agricultor pues mira yo el cultivo de lechuga que hago con este ciclo considero que mi experiencia me dice que luego regando voy a aportar unos mil metros cúbicos en una sandía voy a aportar dos mil quinientos metros cúbicos en frutales por ejemplo en cítricos pues no sé un dato habitual es cinco mil metros cúbicos en un aguacate siete mil pues bueno independientemente de lo que llueva es el agua que yo utilizo de mi pozo o de mi canal si yo tengo los datos de riqueza nitrógeno magnesio calcio ahí veis unas pequeñas fórmulas que me ayudan a determinar qué cantidad de esos elementos está aportando simplemente por el hecho de regar de ahí veis digamos una tablita que hace una interpretación del mismo pero en la herramienta eso va a la carta y aquí la herramienta luego también tiene una posible elección de fertilizantes aquí veis el listado de los fertilizantes en este caso para riego por goteo o riego en el que lo que vamos a hacer es disolver los fertilizantes en el agua por lo tanto son agonos solubles en agón en fertilización en cultivos de secano o en riego a manta o se utilizan estos y algunos que son insolubles que generalmente en algunos casos son más económicos luego hay que tener en cuenta en función del cultivo cómo voy a tener que fraccionar en ese sentido es importante conocer si la variedad es en el cultivo en cuestión si es más precoz o más tardía porque eso puede modificar ligeramente el reparto lo mismo este reparto va ligado al ritmo de absorción de la planta para evitar excesos y por lo tanto lavados sobre todo en el caso del nitrógeno cuando en el real decreto se habla de que bueno pues esto es un plan de abonado pero luego el técnico lo tiene que supervisar en nuestras herramientas no hemos considerado las posibles correcciones de carencias porque son muy particulares hay en algunos casos que no es necesario hay variedades que lo requieren otras que no en un melocotonero pues en suelos calizos pues la mayor parte van a requerir por ejemplo de los quelatos de hierro por esa razón esta parte en principio la dejamos a elección del técnico o del criterio del agricultor lease correctores de riego de zinc y manganeso o algunos detalles que no hemos incluido en la herramienta para eso está luego la supervisión del técnico la herramienta en lo que hace referencia a la recomendación de riego pues bueno utiliza lo que vulgarmente llamamos la fórmula FAB que es tener en consideración primero un dato que es necesario que es el de evapotranspiración el dato de evapotranspiración cuando se utilizan las estaciones lo que hace es tomar datos del día anterior o de la semana la semana anterior y con eso generalmente desarrollamos el riego de la siguiente ese desfase pues muchas veces no parece el más adecuado en nuestro caso lo que hemos visto es esto lo tenemos contratado con una empresa con Weather Company en la que vimos el equipo técnico analizó cómo predecía la evapotranspiración a semana vista o incluso a 15 días y vimos que lo hacía bastante bien de manera que en nuestro caso utilizando esta fórmula que es la que realmente se emplea es la evapotranspiración por un valor que depende del cultivo que es la que a su C sigue una curva similar a la que aquí podéis ver en cada cultivo con pequeñas variaciones depende evidentemente del estado fenológico del propio cultivo eso junto con una serie de valores que dependen de la parcela en cuestión es decir por ejemplo uniformidad de riego es importante que el agricultor lo tenga en cuenta salinidad si un agua es un poco más salina pues vamos a requerir de riego de lavado u otras circunstancias como pueda ser y veremos en algún ejemplo pues que el agricultor utiliza un acolchado si utilizas un acolchado pues tenemos más o menos determinado que se produce un ahorro de un 20% de riego esto como digo la filosofía que nos lleva a estas herramientas también decir que lo que estoy contando con el caso del riego en el caso de invernaderos hay una excepción porque en invernaderos se utiliza una herramienta el equipo de las palmerillas Loli en cuestión salió ya hace unos años que es el programa PROP en el que sí que utiliza estaciones meteorológicas y un dato muy importante aparte de otros que emplea para determinar la evapotranspiración es el dato de radiación tiene en cuenta luego en el invernadero si se ha encalado si no se ha encalado del tipo de material de cubierta etcétera para poder ajustar el riego en este caso en invernaderos bueno aquí veis la página de plataforma tierra en donde nos iríamos a herramientas pinchando en herramientas pues bueno le cogeríamos y diríamos quiero hacer un plan de o quiero arrancar quiero dar de alta una parcela en este caso he cogido un ejemplo de una clementina en una población que se llama Turís localizo la finca la voy a geolocalizar y lo puedo hacer introduciendo el polígono de parcela la referencia catastral a mi me gusta mucho utilizar el mapa porque en el mapa lo que hago es ponerle un buscador pues estoy en Turís en la partida tal y ya me acerca y lo que antes ha hecho Isal con este vuelo cenital yo ya veo que mi parcela es esta pincho sobre ella y ya la tengo la tengo digamos geolocalizada y cuando la tengo geolocalizada en nuestro caso ya como herramienta lo que la tengo lo que ya tengo a partir de ese momento es como una estación meteorológica virtual lo que nos ocurre con los móviles ahora vemos un móvil y nos dice bueno pues estoy en Madrid y la temperatura en la calle es de 25 grados aquí no solo tengo eso sino que tengo otros datos necesarios para poder funcionar bueno continúo dando de alta la parcela le pongo el nombre a la misma selecciono el cultivo en este caso puesto mandarino y en otras casillas porque dependiendo de cultivo vamos a rellenar más o menos casillas si es un cultivo hortícula o un cultivo frutal en cada uno tiene sus especificaciones el tipo en este caso no casa pero aquí sí que lo que hacemos es clasificar el cultivo de si es precoz de media estación o si la variedad es tardía en este caso es de media estación evidentemente es cultivo al aire libre ni siquiera me da elegir y sí que elijo el tipo de riego si es por goteo en este caso estaría manta podría utilizar en algunos cultivos el riego por aspersión la superficie he sido simple y he puesto una hectárea en este caso si fuera una hortícola tendría sentido poner la fecha de siembra que puede ser o de siembra o de plantación generalmente suele ser si hemos hecho semillero o plantación en el caso de cultivos frutales lo que ponemos es la edad la gente suele conocer la edad de la plantación el número de ciclo de días está pensado también para los cultivos hortícolas como he dicho antes podemos hacer una lechuga que dure 60 días o sé que he puesto una coliflor que su ciclo es de 160 días le pongo 170 le pongo un poquito más no pasa nada pero con eso si a lo mejor tengo un periodo un poco más frío de lo habitual y el ciclo se me alarga me permite tener registro durante todo el periodo cuando he hecho eso automáticamente fijaros ya me salta en mi parcela me salta la predicción del tiempo y las condiciones climáticas ya tengo una herramienta que a mi gusto está funcionando en la parcela en cuestión y ahora ya elijo si quiero hacer plan de riego o plan de fertilización o los dos y entonces empiezo con el plan de riego y lo primero que me pregunta en este caso es importante es el diámetro de copa del agua 3 metros y medio me habla también de la conductividad eléctrica del agua por lo que he dicho antes de posible riego de lavado la eficiencia del riego y me pregunta ¿utilizas acolchado? si tuviese las zonas acolchado diríamos que sí y el riego sería completamente distinto luego me pregunta hay personas que conociéndolo su superficie tiene el dato de caudal hay comunidades de regantes que utilizan ese dato sí entonces le pondría el caudal no lo que yo sí que conozco es que tengo cuatro goteros por árbol perdón tengo seis goteros por árbol que es el dato de aquí de la derecha y el caudal del emisor es de cuatro litros hora es importante cuando ponemos el caudal del emisor que pongamos el caudal real no el caudal nominal a veces la gente se va al gotero y dice este es un gotero de cuatro litros hora dependiendo del tipo de gotero eso puede variar en función de la presión a la presión que se trabaja uno tiene que comprobar qué caudal le da al gotero ponemos el valor de textura del suelo en este caso la textura era arcillosa y automáticamente ya me da un plan en el que me dice el tiempo o el volumen que tendría que regar y fijaros que en esta columna me da incluso en este caso la probabilidad de lluvia y si va a ver si considera la predicción del tiempo que puede haber una precipitación efectiva ya tengo esa recomendación de riego que la puedo tener a 15 días vista y cada vez que entre si esa predicción ha variado veré que mis tiempos de riego mi plan de riego es modificado día a día sin ningún tipo de problema aquí lo veríamos veríamos el tiempo a una semana vista o podemos ver el tiempo total y si yo acostumbro a dar riegos de dos horas y me dice que son ocho horas treinta y nueve minutos pues podría dar por ejemplo cuatro riegos de dos horas y diez minutos por ejemplo hemos hecho hemos mejorado la herramienta considerando lo que denominamos el balance de suelo lo que ocurre es que hay un dato que no dominamos del todo que es en este caso la superficie mojada por un lado luego otro es importante hoy en las charlas que estábamos dando pues en función del contenido en materia orgánica la densidad del suelo puede variar y esto no es del todo exacto de manera que al final al agricultor terminamos preguntándole habitualmente el que tiempo de riego suele dar y nosotros ya le avisamos cuando tendría que recargar bueno pasamos a la otra herramienta una vez tenemos el plan de riego eso ya no se nos queda activado nosotros siempre que queramos podremos volver a esa parcela y veremos que es lo que nos está ocurriendo nos vamos a hacer el plan de riego y una vez más como la explotación ya la teníamos dada de alta ya nos viene el nombre y todo y un dato que me pide que es importantísimo es la estimación de cosecha si por lo que fuese nos equivocamos o en cítricos ahora por ejemplo es complicado saber qué cosecha vamos a tener pero le podemos estimar jugando con la experiencia del agricultor y si por lo que fuese se modificase podría volver a entrar y en vez de ponerle 25 toneladas oye pues este año tengo una cosecha récord y en vez de 25 veo que tengo 35 o he tenido un problema con lo que aquí llamamos la caída de naranja y en el mes de julio detecto que he perdido una parte importante de la producción y solo voy a tener 10.000 o 10 toneladas por hectáneo perdón distancia entre plantas distancia entre filas en el diámetro de la copa vale me piden las características una vez del suelo tengo análisis lo normal sería que tuviese análisis como he dicho antes textura del suelo y empieza cogemos la analítica la cogemos en nuestra mano y empezamos a transcribir los valores el porcentaje de materia orgánica en riqueza en nitrógeno un porcentaje la del fósforo la de potasio estos en miligramos por kilo o partes por millón aquí veis un interrogante si yo lo tengo en mil equivalentes dándole el interrogante me dice que valor tendría que utilizar para transformar mil equivalentes a miligramos kilo o partes por millón que es lo mismo lo mismo ocurre con el calcio el magnesio los sulfatos simplemente es transcribir ¿tienes análisis de agua? sí que tengo análisis de agua y esta es la pregunta a la que antes aludía y es le tengo que dar un dato aproximado que habitualmente ¿cuánta agua consumes? pensar que esta herramienta está pensada para toda España y yo puedo tener una experiencia importante en cultivo de cítricos aquí en Valencia yo digo Valencia porque yo estoy en Valencia ubicado y sé que utilizando en un árbol adulto el valor de 5.000 metros cúbicos por hectárea no me equivoco pero si estoy en Huelva a lo mejor ese valor son 6.000 o si estoy en una zona más lluviosa pues utilizo 4.000 ¿no? es importante que el agricultor me traslade esa experiencia lo mismo vuelvo a meter los datos de la analítica nitratos sulfatos si tiene algo de potasio de calcio y magnesio en el área mediterránea esos valores suelen ser importantes y no lo he visto pero también me va a preguntar si he utilizado enmienda orgánica o enmienda caliza y los kilos tipo de enmienda y los kilos que he empleado ¿vale? con ello me genera esta tabla este balance que para mí es lo más potente lo más importante de esta herramienta ¿por qué? porque la tabla lo que nos viene a decir es por bibliografía conocemos qué necesidades va a tener el cultivo en función de la cosecha y por eso nos dice las necesidades teóricas del cultivo en cada uno de los elementos nitrógeno fósforo potasio magnesio calcio y sulfatos si tenemos ceros que a lo mejor en ese cultivo en bibliografía no lo hemos encontrado pero vais a ver que generalmente las aportaciones de un sulfato quedan cubiertas o bien por la riqueza del agua o porque otros abonos luego van a tener sulfato el aporte del suelo el suelo por su riqueza en materia orgánica pues nos va a aportar muy poquito 11 kilos en ese caso vemos que es un suelo pobre en fósforo y potasio y aunque aportase algo hemos considerado valor cero magnesio aporta algo en calcio también por la mineralización de la materia orgánica aquí veis unos valores unos ciertos valores emplea una enmienda orgánica lo que pasa es que he utilizado muy pocos kilos y por esa razón me aporta poco nitrógeno algo de fósforo muy poquito potasio si hubiese puesto una cantidad de enmienda orgánica no sé por ejemplo 20.000 kilos por hectárea de una enmienda orgánica estos valores serían en un cultivo frutal mucho más importantes en este caso es interesante porque es un agua de pozo la aportación de nitrógeno procedente del agua de riego que me aporta casi la mitad de las necesidades del cultivo evidentemente en este caso no aporta fósforo para eso tendría que ser agua regenerada aporta un poquito de potasio pero fijaros las aportaciones de magnesio cubren las necesidades del cultivo y las aportaciones de calcio pues no es que la cubran es que está multiplicado por 5 las necesidades igual que nos ocurre con el tema de sulfato a veces está la discusión de que este calcio bueno pues este calcio en forma iónica en el agua es el mismo calcio que pudiésemos aportar en forma de nitrato de cal lo que ocurre es que en muchos cultivos a veces lo que se produce es una especie de condiciones de estrés que produce un mal transporte del calcio dentro de la planta y a veces lo que aconsejan lo que suele ser aconsejado considerando estas aportaciones es algún tratamiento foliar para cubrir esa falta de movilidad del elemento en condiciones como digo muy particulares y evitar que ese estrés dé lugar a alguna alteración o fisiopatía ahí veis las necesidades prácticas en este caso como he puesto una hectárea estas necesidades prácticas vienen representadas por hectárea y por eso las necesidades totales prácticas coinciden porque mi parcela era en este caso de una hectárea elijo los fertilizantes en este caso serían solubles me voy al listado clico y aquí he elegido ácido fosfórico nitrato potásico y nitrato amónico el abono cálcico no me ha hecho falta porque vemos que vamos sobrados aparece en negativo y el abono magnésico me ocurre exactamente lo mismo y con eso el sistema me hace un reparto podía pedirle que me hiciese aquí está el plan de abonado mensual podría ser semanal en este caso como veis es mensual el mes de enero no hace ningún tipo de aportación el mes de febrero mínima y así hace el reparto a lo largo del cultivo la cantidad total de fertilizantes que hay que emplear si no me convencen los abonos o a lo mejor tengo la posibilidad de ir a una empresa que me hace un abono a la carta que eso ya cada vez ocurre más le puedo pedir el plan en forma de unidad de fertilizantes y con esto irme a la fábrica de fertilizantes y pedirle que me haga la carta para poder digamos completar este plan de fertilización esto lo puedo ver en el ordenador o también existe la versión móvil para ver lo mismo que hemos explicado en el futuro lo ideal sería que estas herramientas pues pudiesen casar con algunos sensores colocados en suelo a diferentes profundidades conforme lo ideal para cada cultivo hacer una interpretación jugando con alguna plataforma porque con esto sí que ya nos va a permitir no sólo qué cantidad de agua hay que aplicar sino que aquí de verdad nos ayudará a determinar cuándo y bueno y en el futuro pues posiblemente esto junto con imágenes satelitales pues ya sea una herramienta digamos pues mucho más sofisticada pero en principio lo que tenemos es lo anterior ahora mismo no es tan integrada la sensorización pero es ideal que alguien utilice nuestra herramienta que vea por dónde van los tiros y si tiene sensorización pues que un poco vaya jugando en la práctica lo que estamos viendo en muchos casos es que la corrección con la sensorización suele ser en sensorización reducir la la recomendación que nos hace nuestra herramienta de plataforma que haga bueno y eso es todo no sé si hay alguna duda al respecto a ver si hay algunas preguntas algún momentito a ver preguntas y respuestas de CES a ver un momentito porque están en el chat estaba mirando una vez yo veo aquí la mesa de datos de abonos se puede actualizar con los abonos a la carta que tengamos si es la herramienta otra cosa será el cuaderno de campo pero si es la herramienta ahora mismo como digo tenemos un listado de abonos podemos ir completando también en el futuro lo podemos ir mejorando pero ahora mismo es limitada porque vamos en eso nos hemos hecho diferentes planteamientos la idea es pues que vaya creciendo y como digo si al final esto lo maneja un técnico pues el técnico siempre conociendo las características de un abono podrá pues con la recomendación en forma de unidades fertilizantes traducirlo a kilos de abono directamente para el plan de abonado la app contempla el nitrógeno aportado por la lluvia el nitrógeno aportado por la lluvia es mínimo y por lo tanto no lo considera como el plan de abonado se hace prácticamente para la campaña lo que puede aportar hay tipos de tormentas que aportan algo de nitrógeno pero no vemos que sea importante los kilos de nitrógeno procedentes de dicha tormenta también pregunta si se podrán imprimir esas tablas de balance de necesidades etcétera si se puede imprimir se puede guardar en excel y se puede guardar en pdf si no me equivoco incluso la idea será que el plan de abonado o el plan de río tal y como funcione pues luego se pueda implementar o se pueda guardar en el en el CX Sierra Bien aquí hay otra pregunta que pone ¿contempla las restricciones de las zonas vulnerables de nitratos o del nuevo Real Decreto de Fertilización Sostenible que tenemos que tener balance de nitratos y porfato? No lo considera directamente pero fijaros que me he entretenido con esa tabla en la que nos hace un balance y ahí es donde al final podemos ver qué aportaciones hacemos en forma de unidades fertilizantes si hemos utilizado un estiércol o si hay comunidades autónomas que no solo limitan las aportaciones de nitrógeno por el estiércol sino que también las digamos las limita por las aportaciones minerales sobre sobre esa tabla podemos hacer una radiografía de cómo estamos y por lo tanto luego hacer las modificaciones oportunas también correcto una observación esto lo estáis preguntando porque claro ya habéis visto el real decreto nutrición sostenible pero que sepáis que entra en vigor el 1 de enero de 2024 estamos trabajando para que tanto la herramienta que tenemos de abonado como CX Tierra se comunique y que además integren toda la normativa futura por lo que como dice Carlos a día de hoy manualmente o visualmente o numeralmente lo puedes comprobar pero que esto el día de mañana vamos a tenerlo totalmente actualizado y soportado por la normativa eso es comenta aquí también otra pregunta de la fuente de las necesidades de cultivo obtenidas por la app según la producción de donde se han obtenido es del plan de fertilización facilitado por la página del ministerio hemos recurrido en principio sí a la a la información del ministerio en algunos cultivos si nosotros teníamos experiencia propia hemos recurrido a los trabajos de investigación directamente pero principalmente como he dicho hemos utilizado una información homogénea y la del ministerio es la que hemos conseguido como más válida respecto dice otra pregunta dice ¿cómo se puede integrar la memoria de la explotación y de plagas que exige la administración para las explotaciones con obligación de asesoramiento en el cuaderno digital? esto entiendo que es para más bien para la parte de la explotación ¿no? sí eso no sé si no veis la imagen perdona repíteme otra vez la pregunta porque estaba viendo aquí la configuración ¿cómo se puede integrar la memoria de la explotación y de plagas que exige la administración para las explotaciones con obligación de asesoramiento en el cuaderno digital? vale cuando entre el cuaderno digital en modo CX vale va a tener un repositorio de información y entre otras cosas pues los planes de abonado en PDF facturas y toda esta memoria técnica que va a requerir se va a poder subir vale otra pregunta ¿la herramienta se va a pensar para cultivos eco? entiendo que estaba para Carlos en principio no está pensada exclusivamente para cultivo seco pero como esa pregunta la suelen hacer muchas veces una vez más vuelvo a lo mismo al usuario le remito a esa tabla en la que al final lo que tiene que ver es en qué situación se encuentra cuáles son necesidades de cultivo en función del nivel de producción que le aporta su suelo si utiliza materia orgánica que la gente de eco evidentemente va a tener que utilizar esa fuente de nutrientes que consigue con su agua y ver cómo le queda si ve que en algún elemento se queda corto si se pasa pues puede corregir y si se queda corto pues le tocaría buscar alguna fuente orgánica en este caso autorizada en agricultura ecológica para implementar el plan vale respecto a bueno un comentario yo creo que sobre lo que estabais comentando antes de las zonas vulnerables que pone aquí las zonas vulnerables de nitratos ya tenemos que usar los balances de nitratos desde el año 2021 no sé si tenéis algún comentario o bueno esto como veis la herramienta nos hace un balance lo que ocurre es que las necesidades del cultivo son las que son y como digo hay comunidades autónomas que aunque sean zonas vulnerables te dice que puedes cubrir las necesidades del cultivo y a nivel genérico lo que te impide es echar en un año más de 170 el equivalente a 170 unidades fertilizantes en un abono orgánico comentaros sobre este tema que por un lado el cuaderno de explotación lo que es el CX tierra sí que tiene en cuenta zonas vulnerables en las parcelas o en la ubicación de las parcelas y eso afecta en alguna de las funcionalidades no os puedo decir cuáles porque yo sinceramente no las conozco pero sí he visto que tiene la funcionalidad de zona vulnerable en el mapa de parcelas y también comentaros respecto al tema de las herramientas que ha presentado Carlos y las herramientas que tenemos desarrolladas lógicamente en plataforma tierra ese es uno de los procesos que vamos a iniciar ahora en cuanto tengamos el CX activo porque el CX es ahora mismo nuestra prioridad pero lógicamente el plan nuestro es que todas las herramientas que tenemos que fueron previas a CX tierra acaben siendo un módulo dentro de CX tierra y que ayude a aportar las recomendaciones en el formato directamente aplicable en el cuaderno de explotación para que sea lo más sencillo para vosotros trabajarlas es decir recomendaciones por un sistema que se apliquen o que se incorporen dentro del cuaderno de explotación sin necesidad de copiar y pegar por decirlo así esto me lleva a la pregunta última que pone si la herramienta te genera el plan de abonado ¿va a ser obligatorio que sea un técnico el que lo realice o lo puede hacer el agricultor directamente con la herramienta? Debería ser supervisado por un técnico pero también está en función del tamaño de las explotaciones si no me equivoco por normativa correcto así es Muy bien y creo que por otro lado en la pregunta y respuesta tenemos otra pregunta última de comentar ¿la base de datos de abonos se puede actualizar con los abonos a la carta que tengamos? Si te refieres a la herramienta CX Tierra ¿vale? A ver podemos introducir más abonos ¿vale? Está claro que si los abonos solo van a ser para ti bueno lo podemos valorar si estamos hablando de una cooperativa con dos mil socios que trabajes con ese grupo de abonos pues claro al final los tenemos que introducir ¿que podemos introducirlo? sí que no es lo habitual que vayamos a hacer depende de la digamos de la usabilidad para la masa común de la gente ¿no? porque si te das cuenta cuando le damos el horribles al desplegable de fertilizantes es inmenso y al final trabajar con mucho volumen tampoco es muy práctico y como la herramienta permite grabar a mano tus propios abonos si conoces el NPK pues lo grabas y ya está y que el NPK además te lo puede dar la herramienta de fertilización claro efectivamente no están conectadas ¿no? eso es y necesitas hacer el copia-pega este que comentaba sí pero bueno el proceso evolutivo de estos desarrollos es que se conecten ¿vale? en un futuro próximo bueno se nos ha ido ya la hora yo creo que hace un rato pero creo que está muy interesante el seminario y las preguntas sobre todo que estáis haciendo que nos ayudan también a entender vuestras necesidades y a hacia donde van hay una persona que haya levantado la mano veo aquí lo que pasa que sinceramente operativamente no sé como si se le puede dar paso o si lo que quieres hablar o directamente casi es preferible si puedes hacer la pregunta por 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 el chat o por las respuestas te lo agradecemos para poder hacer así también el que sea más sencillo ¿no? el el actual y si no hay más preguntas bueno solo resumiros que tenemos el tenemos el nos ha salido un cuestionario para valorar el el seminario también comentaros que como he dicho el cuadro de explotación es un el más sencillo de utilizar gratuito adaptado a la normativa con los datos seguros y con un soporte individual personalizado por nuestra parte y que esperamos que todo el que lo necesite o esté interesado nos haga llegar sus sus datos es cierto que alguno de vosotros ya habéis rellenado el formulario y no se os ha hecho todavía el envío de la licencia esperarla que os llegará seguramente entre mañana y pasado iremos desplegando todas las licencias del de conor explotación para que podáis ir probándolo y tener a mano el el producto pues muy bien aprovecho eso para deciros que mañana estaremos en Murcia haciendo un poco lo mismo pero estaremos ya en presencial con lo cual el que esté por allí si se quiera acercar pues encantado de hablar con vosotros y de resolver cualquier duda que tengáis muchísimas gracias y nada nos vemos en en la siguiente pantalla muchas gracias hasta luego venga gracias a todos hasta luego bro Gracias por ver el video.